Música Esta conversación ya no tiene ninguno, majejo. ¿Qué es lo que ha pasado, amigos? Una pequeña conclusión. Él saca un cuchillo y yo le pego un tiro. Yo soy un científico, no un filósofo. Vivo. Está vivo. Está vivo. ¿Quieres respuestas? Creo que tengo que ir a las respuestas. ¡Quiero la verdad! ¡No puedas encantar la verdad! No soy un ilútil, sé pensar. No soy un imbécil. Entra con una voz. Ahora el de las tos. Aquí lo único que se le tiene permitido tos es al profesor. Que está entrando. Bueno, porque fue su tico, su toc. Luego ya los discípulos del Mesías, pues claro, no contábamos con un discípulo de Vallecas. Recuerda que tú llegaste, claro, tú llegaste por Navidad. Ojo, que hemos pasado de profesor a Mesías, ¿eh? Cuidado. Bueno, viéndolo así, a mí me ha venido la vida de Brian. Aunque también podía ser rollo runner. Como todos sabemos que al profesor no le va a ser rollo runner. Hombre, esa sudadera es un poco rocky, ¿no? Sí. Y los surotorros y hay un balón delante. O si hay una avioneta que te persigue, ¿no? Si alguien lo exige. Nunca me ha pasado. Es raro, ¿no? Porque es como la vida misma, ¿no? Que intenten liquidarte utilizando una avioneta. A fumigarte. A fumigarte. Como un avioneta sin fisuras. Una avioneta de fumigar, pero que en la tercera de repente vemos que tiene una ametralladora Wilson incorporada. Entonces, claro. Ah, qué ganas, qué ganas. Ah, a ver si me entra el malagueño. Porque hoy va a ser baja uno porque está en la sierra y la colección no le va bien. Y otro porque se nos ha puesto enfermo. Ah, bueno. Me ha dado la nota. Le he ofrecido entrar solo para las notas. Pero ¿quién está enfermo? Pero hoy no va a poder entrar. ¿Pero quién está enfermo? El oriental paradiso, Adrián. Vaya. Sí, sí. Y mira que tenía muchas, muchas ganas. Pero claro, los cachorros, los jóvenes, pues uno me consta que no lo había visto. Lo ha dicho en Twitter. Ha hecho un spoiler así, en Twitter. Que es justo quien está entrando ahora. Nuestro califa de Malaga. Mira. Ya llevamos. Estoy aprovechando ahora. Pero vamos a ver. Es que... Tienes la mecha cortísima, Ricardo. No puedes tener la mecha tan corta. Tienes que ser más disfrutón. Pero más disfrutón. Yo estoy pensando en los oyentes. Ya estoy pensando en la sonoridad. Claro. Pues piensa en la película y no tanto en los oyentes. Porque tanto pensar en los oyentes y se te ha ido México. Se nos ha ido. Si pensaras más en la película. Se nos ha ido. En hablar de la película. No, no me calentéis. Que ya voy caliente. O sea, México. Ahora me lo has recordado. De verdad. Pero ¿cómo has notado que se ha ido? Hombre, las estadísticas. Google me da pan. Y entonces voy y digo... Pero ¿cuántas? Y digo, oh, México ha caído. Y digo, hemos perdido México. ¿Ha caído significa que se han dado de baja oyentes? ¿O que hay otro país que ahora se ha apuntado más? Ah. Pues claro. Claro. No sé cómo exactamente. Si hemos perdido en términos relativos o en términos absolutos. Porque ¿quién es el país emergente ahora? ¿Turquía? No, no. Claro. No, tiene que ser un país hispanohablante. Hay una lista de cinco países. Porque haya un país que el último en la cola sea Indonesia. Pues claro, yo no sé eso qué fiabilidad tiene. Pero México ha caído en segunda posición. Buenas noches. Hola. Paraguay, Paraguay. Y en primera... Que no arrastra. Que lo diga, que lo diga, que diga quién hay en primera posición. Claro, como sabemos que nuestro fiel seguidor, ¿cómo se llama? Cristino. Cristino, ya desvelado quién es, sabemos que es de Paraguay. Pero no, no, no es Paraguay. Estaréis contentos. El país que más nos sigue, pues es el que nos tiene que seguir. Sí, es Andorra. Es España. Y Granada. Con lo cual, pues mira... No puede ser. Hay que recuperar a México como sea, ¿eh? No sé. Va, cantinflas ya, profesor. Cantinflas ya. Déjate de directores filipinos de seis horas y si no, me casco una lucarda y me quedo tan tranquilo, ¿eh? Ya os lo digo ahora. De José Luis Montezuma. No he dicho nada. ¿Qué tal, señor Navajo? Muy bien, de fiesta todavía. Claro, todavía dura. De fiesta tranquila, de descanso. La semanita todavía nos queda. Este año viene bien porque, claro, al caer el fin de semana, los días que caen, hasta el día 10 no hay vuelta. Ah, claro. Los profes. Eso es. ¿Cuántos maestros tenemos aquí, eh? Es verdad que tenemos dos. Yo no sé cómo los veis, pero yo los tengo aquí abajo. Bueno, hoy hay tres. Hay uno en la película. Hay un profesor. Uy, es verdad. Hay uno que le llaman literalmente profesor. El profesor. ¿Quién es el profesor? Perdóname, despiste ahora. De la CIA. De la CIA o de la tía. Porque vaya, vaya plan también, ¿eh? Ojo que hemos empezado indirectamente, pero estamos acudiendo, ¿eh? La avioneta, el de la tía. Perdona, la tía es una obra maestra de la cultura popular de este país. Ahora... No sé dónde es la crítica. No, no, es un gran referente para hablar de Hitchcock hoy. Pues eso, los mortadeles y filemón de nuestro querido Ibáñez. A ver si Pou va a comprar también el discurso anti-hitchcockiano del califa. Oiga, vamos a repetir. No, no sé. Francisco Ibáñez, mortadeles y filemón, la tía. Sí, pero tu comentario ha sido despectivo y lo sabes. Ahora intentas arreglarlo. Ahora intentas arreglarlo. No ha sido despectivo. Ha sido cómico porque yo creo que la película, y entraremos, pero es una película con mucho sentido del humor. No creo que esté apelando a una cosa despectiva. Es verdad, vamos, hoy tenemos la gran suerte de que uno de nosotros la ha visto por primera vez. Y, oye, esto pocas veces pasa. Ya sé que igual el profesor te está indignado de que la hayas visto tan tarde. Pues igual no. Pero era esa película que tenías ahí, no en abajo, como lo decías en Twitter. ¿La tenías ahí físicamente? ¿La tenías en casa? No, no, no. Pero es de esas, ¿no? Que todo cinéfilo que se precie, ¿no? Tiene que ver alguna vez la vida. Pero siempre la he tenido ahí en mente. Pero, bueno, voy a ver con la muerte en los talones. Pero, bueno, ¿por qué no vamos esta? O con mi pareja, oye, pues yo quiero ver esta. O, no sé. Siempre se te pone por una cosa o por otra. Una película diferente por delante. Y al final no acabas viéndola. Acabas dejándola, dejándola. Pasan los años. Y ahí está. ¿La viste entonces con ella? ¿Con tu pareja? No, porque estaba solo en casa. Y la vi yo solo. Pero se la has recomendado y ella la tiene que ver ahora. Oye, dice que no sabe si la ha visto. Así que me imagino que no. Muy bien. Los demás la hemos visto. Entiendo. Lógicamente, Quique, que es el host, el profesor. Todos sabemos que es amante de Hitchcock. No sé si las ha visto todas. Porque la verdad es que tiene una larga filmografía. Y hasta el punto de que tiene películas. La etapa de su etapa inglesa y la etapa americana. Bueno, hay películas que tiene. Ha hecho el propio remake. El mismo, ¿no? Hombre que sabía demasiado. Melanisa la había visto. Porque le he pasado mi colección de The House of Hitchcock. Y le digo, ¿cuál has visto? Digo, no, no. La que era en color. Ah, The Man Who Knows Too Much. Y no sé. Me queda oriental. Pero me da a mí que ya igual ya la había visto. Pero luego nos... Luego te diré su rate. Su nota. Bueno, pues la presento. Antes de acabar el costumbrismo. Hacer una acotación sobre lo del concepto de ser fanboy de Hitchcock. Que usted lo usa mucho. El fanboy de Hitchcock. Tú quieres seguir haciéndome feliz, ¿no? No, es que... Quiero decir que es como decir ser fanboy de... No tienes Twitter para responderme. Eres fanboy de Einstein, de Mozart. Sí, claro. Claro que somos fanboys, obviamente. O sea, quieres desvelar ya las cartas para los que nos siguen. Quieres decir ya spoiler de quién es el fanboy aquí. Entonces, ¿tú eres fanboy? Hombre, por supuesto, claro. Pero más o menos... Lo que quiere decir, Quique, es que si hay alguien aquí que no sea fan de Hitchcock, que por favor abandone la sala. Porque es que no es su lugar. Y no pasa nada. Y la semana que viene que vuelva. Pero entre no ser un gran fan y no ser un defensor, ¿se puede admitir alguno? Porque claro... Ojo, que ya está defendiendo otra vez. No, no, es que no hay, parece que no hay término. Lo estás entendiendo todo al revés. Yo lo digo porque aquí se dijo, en este mismo foro, se dijo literalmente, no soy un gran defensor de Hitchcock. Entonces, no sé si entre eso y no ser un fanboy, hay algún punto medio donde... Aquí cabe todo el mundo. Y por cierto, antes de empezar con la presentación, en absoluto indignado con que el Navajo ni nadie haya visto o no con la muerte de Nostalón. Eso le faltaba. Al contrario, estas cosas siempre aportan... No sé. Y el Navajo ha visto un montón de películas que yo no he visto y ya está. Todo el mundo tiene alguna de esas, ¿no? Exacto. Es que da igual que sea muy cenifro o poco, que todo el mundo tiene una película y dices, no la he visto y no pasa nada. Oye, cada película a lo mejor tienes un momento de verla y ya está. Y da un poquito de envidia, ¿no? Cuando hay una película tanto y de repente... Esa primera experiencia de verla. Por ejemplo, en este caso yo me preguntaba, porque ya no me acuerdo, en qué momentos tenía yo ya claro o no la naturaleza real de los personajes, ¿no? Pero claro, aquí ya sabes todo y ya no esa duda... Ya no me acuerdo de cuándo la tenía, de cuándo descubrí que una era lo que no era, de que, bueno, pues esa gracia el Navajo nos la puede también desvelar. ¿Cómo ha sentido él eso, no? Porque yo me lo preguntaba, ¿eh? Y decía, hostia, ¿cómo fue la primera vez, no? ¿Cómo...? Claro, se pierde. Ahí se pierde un poquito. Pero claro, nosotros que venimos de esa generación de la televisión es que esta película nos la han triturado miles de veces. Es que eso es otro problema que... O no problema, llamarlo como queráis, pero es algo que hemos tenido la generación que hemos crecido con una televisión, pues que no era la carta como ahora. Y hemos tenido, pues eso, secuencias troceadas y que empalmándolas en nuestra cabeza y que dices... Porque esto era una de las cosas que a mí, por ejemplo, no me motivaba. Decir, es que esta película la tengo en mi imaginario. Pero vamos, ¿cuántas veces? Es tremendo, ¿no? Otras de Hitchcock no, pero esta... La hemos visto sin querer, esta, nuestra generación, ¿no? Como tantas otras, ¿no? Pero esta, es que es lo que había. Y por eso me gusta... No, Pou, a ti te ha pasado, te tiene que haber pasado también. No me digas que no. Al abajo, fíjate, no ha tenido ese problema. Él no ha dicho... Me puse a verla y me sonaba... Pero yo es que justamente lo que iba a decir es que a mí lo que me ocurre con Hitchcock es que disfruto cada vez más sus películas. Es decir, a cada revisión me pasó con Vértigo que me gustó infinitamente más la segunda vez que la vi. Me pasa con esta, porque esta la he visto más veces que Vértigo, pero, pues no sé, como tengo de esa mala memoria, esta vez le he visto cosas diferentes. Me he fijado en otras cosas que no las típicas que ya tengo en la cabeza, ¿no? Y entonces eso me pasa mucho con el cine de Hitchcock, que son películas que entiendo mucho mejor ahora y disfruto más ahora que cuando los he visto en visionados anteriores. No sé si os pasa a vosotros también, pero a mí con esta me ha pasado, lo voy a entrar con el detalle, pero con esta me ha pasado también. Esta no lo puedo decir, pero con Vértigo sí que me ha pasado eso. La primera vez me costó un poco, pero luego la segunda sí que me ha gustado bastante más. Bueno, me gustó. Ya hace un par de años o tres que la vi por segunda vez. Incluso con Los pájaros, porque ahora estaba haciendo tiempo y me he puesto Los pájaros, que la he tenido que parar, claro, pero he visto 25 minutos de Los pájaros, que era una película que yo recordaba, obviamente, mítica, multireferenciada y por las escenas de Los pájaros, pero recordaba que había como una hora de película larga, o más de una hora, no recuerdo cuánto, que era como en plan, no pasa nada. Y ahora me he puesto los primeros 25 minutos de Vértigo y la estoy viendo con otros ojos. O sea, y me está chiflando. Es ya solo ese personaje tipi-hender yendo a llevarle los pájaros. O sea, y me pasa constantemente con el cine de Hitchcock. La presento que estamos embarados. ¡Qué bien! Nor by Norwest. Ese fue el título. Nosotros la tradujimos con, no sé si desafortunadamente o no, porque incluso suena a película de comedia, con la muerte en los talones, o a película de espías. 1959, dos horas, dieciséis minutos. El guionista Alfred Hitchcock, lógicamente, el director. El guionista, igual Xavi lo conoce. Ernest Lehmann, guionista de Love Story. Se pone un tuit que el profesor ama con locura lo que ha hecho Spielberg en su remake. ¡Eh, un momento! Estamos haciendo un mash-up aquí peligroso. ¡Ojo, eh! West Side Story, no Love Story. ¡Ah, ok! Muy bien, gracias. Lehmann es el guionista de West Side Story. ¡Ah, mira qué bien traído todo! Y en la partitura, el señor inconmensurable, Quique, espero que traigas cositas, Bernard Herrmann. 1959. Tengo mucha curiosidad. Y que me digas, Quique, aparte de que decidiste romper la norma del club, de los califas muertos, y traer al primer director que repetimos, y solo por eso alguno de aquí tiene que estar ya... No olvidará nunca. Gisco repite aquí. Sí, pero con todas las que había, ¿por qué traes con la muerte en los talones? ¿Por qué esta película? ¿Por qué es tu elección? Y quiero que me expliques qué tienes tú con esta película para hacer lo que hiciste el otro día. Hombre, pues hay una decisión obviamente personal, y me vuelvo a referir a Mel. No sé si es cosa suya de Confort Movie, pero desde luego para mí esta es una Confort Movie, y le voy a acceder a ella de invención, tanto si ha sido suya como si no, del concepto. Pero en cualquier caso creo que es una película muy importante por muchísimos motivos, que vamos a discutir hoy, seguro, y una película que ha dejado un rastro, bueno o malo, de cientos de cosas, tanto por la propia película como por escenas concretas de la película, que han creado hasta géneros. Podríamos pensar que las películas de Bond nacen aquí, nacen con este cari gran, y a mí me parece su película para mí, y luego explicaré por qué, es la película más representativa de esta época dorada. Aquí trajimos un Hitchcock que es el último Hitchcock de Oselnick. Hitchcock ha tenido una carrera muy larga, con unas 60 o 70 películas, y yo diría que todas son interesantes. Tiene altibajos, por supuesto, pero empieza con el mudo, el sonoro británico, la etapa de Oselnick, y luego la etapa de su productora. Y que yo diría que para mí, en lo personal, es su etapa dorada. Y esta en concreto, bueno, luego contaré, viene de hacer Vértigo, que es, según todo el mundo, que sabe, es su mejor película. De hecho, creo que sustituyó a Ciudadano Kane en algún momento, en alguna lista de películas más importantes de estas listas que hace, creo que los británicos, de hecho. Pero en cualquier caso, creo que es una película muy relevante, en un sentido objetivo, por todo el rastro que ha dejado, aunque solo sea por eso, de cine detrás de él. Pero muchos elementos también que lo hacen importante, que hablaremos. ¿Tú te conoces su obra? ¿Hickrow lo tienes? ¿Sí? Sí, es verdad que sigo redescubriendo, viendo por primera vez alguna película. Hace poco estuve viendo Encadenados otra vez, La posada de Jamaica, que son películas un poco más pequeñitas, ¿no? Pero sí, sí, yo diría que reconozco bastante bien. Es uno de los pocos directores en los que he investigado y he visto documentales, compré el libro, la entrevista con Truffaut. Soy fanboy, sí. Sí, la pregunta era si soy fanboy, sí. No, no, tenía curiosidad. Sé que el profesor lo conoce, pero quería saber si había alguien al mismo nivel aprox de conocimiento porque, bueno, porque lógicamente vamos a hablar también de si esta película es una película isla o es hasta qué punto es el mejor o el menos Hisco comparándolas con las demás y vosotros que tenéis en mente las otras porque esta película tiene muchas, muchas particularidades. Yo tengo muchas preguntas. Pues, pues, bueno, tenemos la pequeñita intro, pues yo creo que ahora en abajo, vete preparando, es la hora de los titulares. De abajo, ¿cuál es el titular para esta película que has descubierto gracias a, lo siento, hay que decirlo, a Cineforum y que te obligamos a verla un poquito, te empujamos y cuando terminaste de verla ya estabas pensando en la nota y en el titular dijiste, pues a ver, mi titular sería... Pues, es un pequeño juego de palabras tontos que sí me ocurrió mientras la veía y es George Kepland. ¡Qué grande! Yo no lo he pillado. Ya con esto me retiro hasta el domingo que viene. Yo no lo he pillado, explicármelo. George Kepland era el famoso, la persona con quien confunden a Cary Grant durante toda la película, ¿no? Sí. Pues, bueno, George Kepland, vaya plan. Vaya plan. Vaya plan. Podría haber sido peor, ¿eh? Podría haber dicho plan planazo o algo así, ¿eh? O sea que... Bueno, ¿veis los que piensan que esto, que tenemos una comedia entre las manos? ¡Ojo! ¡Pou! Bueno, es que hay mucha comedia en esta película. Por eso decía lo del otro Ibañez. Mi titular es Sinfonía para Órgano en Do Mayor. O ya lo explicaré. No hay doble juego aquí, palabras ni nada que se me haya escapado. No, el señor Pou se está informando, ha estado viendo documentales, me parece, o ha estado leyendo alguna cosa. Bueno, sí, sí, claro, yo vengo aquí estudiado porque si no, claro, pues aquí dos horas hablando sin saber nada. Es una reflexión muy bonita. Con lo cual, Quique, igual... Quique sabe, Quique sabe por dónde va. Vale, vale. Y el profesor también debería saberlo. Si ahora no cae es porque se lo ha olvidado porque la fuente, digamos, la ha citado él esta semana, o sea que la conoce seguro. Ah, Donald's puto. Sí, ya, ya, ya hablaremos después. Pues tu titular, profesor. El mío es Hitchcock, poeta del mal. Poeta del mal, pues vas a tener que explicarlo. Porque aquí hasta los más malos son buen unos y violencia vemos cero. Pero bueno. Explicio. Mi titular será Desde el monte Roosevelt con amor. Rashmoor. Rashmoor, ok. Y ya no tenemos a nadie más. Volvemos. Ah, me he dejado al host. Este es el tipo de detalle. El host. Vale, vale. Este es el tipo de bullying al que me vas a meter a partir de ahora. Sí, te voy a ignorar. Voy a estar constantemente. Pero luego en las revoluciones tienes un mártir. Bueno. Sí, sí, sí. Como dice Poe, veremos cómo acaba este 2022. Vale, pues, señor host, todo suyo. Mi titular es La geometría de lo inverosímil. Un poquito pedante. Bien, bien. Me ha quedado. Ya verás, Cristino. Lo estamos alimentando, estamos alimentando a la bestia, lo sabéis, ¿no? Mels indigna, Mels dice, lo estáis haciendo famoso. Yo, Mels, no nos sigue nadie. Vale, Quique, una de mis preguntas era, ¿tú crees que esta es una de las menos hiscoreanas películas del director británico o para nada? No, para nada. Hiscock, a mí me da la sensación, voy a hacer, voy a decir, una exageración, pero, y de hecho, no sé si la frase es suya. Hiscock hace siempre la misma película, creo. Es una exageración, ¿no? Pero sus obsesiones son siempre las mismas, sus inquietudes son siempre las mismas y aquí hay muchas de esas inquietudes. Está el falso culpable, que era una cosa que a él le traía loco desde pequeño, ya contamos en su día la anécdota de que su padre lo metió en la cárcel una noche, las rubias, esas persecuciones, el thriller, esa comedia negra que a él le... De hecho, os decía antes, estuve viendo Encadenados y Encadenados hay muchos elementos, ¿no? De esa mujer que es obligada a ser espía y podría ser Omar Isen, ¿no? O sea que no, no, es una película absolutamente hiscockiana, no es en la película que se ha salido de su zona de confort, de su zona de interés. Y no solo es hiscockiana en ese sentido, es hiscockiana en el sentido de que él te pilla yo creo en su momento de gracia. Es la época en la que en la que él está más afinado siguiendo con lo que decía Poe, con lo del órgano, creo que es la época en la que tiene el pulso más afinado. Pues la pregunta sería... Lo digo porque en esta película quizá entro demasiado rápido, pero hablaba alguien de que se toma su tiempo, coxis, vértigo, y aquí vemos que es que son cuatro o cinco minutos la película ya te pilla, ya empieza, ya empieza la acción. Eso no es muy común en hiscock, ¿no, profesor? Sí que es verdad que aquí entiendo que lo dices por eso, porque hay una facilidad en la utilización de recursos que le permite ser muy minimalista con casi todo, entonces lo cuenta todo tan bien y con tanta habilidad que le permite arrancar, porque es verdad que... Pero a él no le gusta arrancar así, tan a película como de acción, de decir, ¡pam! tengo que engancharlo al espectador ya. Yo creo que él viene de vértigo, que es una película mucho más introspectiva, con mucho más... Y seguramente, y sí cuenta, me parece que lo cuenta Don Oles Poto, que le apetecía algo de acción, ¿no? Y la verdad es que aquí hay muchísima acción y lo que le interesa, por lo visto, ¿no? parece lo que le interesa es que el protagonista corra desde el minuto uno y es lo que hace Gary Grant a la película, que es correr. Y en eso se parece mucho a 39 escalones, ¿no? Que es una película creo que tiene mucho que ver con esta, en ese sentido, ¿no? En el sentido de el protagonista que corre, que no para, no para, no para, no para. Y es verdad, es verdad que esto la convierte en una película en la película a lo mejor más y en el mejor de los sentidos, en este caso, comercial o en una de las más comerciales de Hitchcock porque, porque no para. Y precisamente esos momentos, ahora hablaba Pou de los pájaros o hablabas tú de... Hitchcock 6, hasta que arrancas Hitchcock 6, nos tiramos media, media película esperando. En que no sabes bien, ¿no? Que aquí no, no existe y le mete acción desde el primer momento, ¿no? Sin embargo, después, como ya hablaremos seguro de la escena de la avioneta, ¿no? Donde precisamente ese recurso de la espera sí que está claramente en una secuencia que es, aparte de que es magistral y de que es, y de que ha pasado la historia, lo curioso es que haya pasado la historia siendo tan poco convencional y tan poco comercial esa escena, ¿no? Que dura 5 o 6 minutos en los que no pasa casi nada en principio, ¿no? Sí, pero igual tiene películas que arrancan muy rápido, ya tenía películas que arrancan muy rápido, la soga empieza con un muerto y ya sabes dónde está el muerto, la premisa ocurre en un instante, ¿no? La ventana indiscreta, la obsesión empieza desde casi el principio, ¿no? Esa presentación de cámara y ese fotógrafo casi desde el principio está obsesionado y sin embargo, como dice el profesor, aquí hay detalles de lo contrario, ¿no? La avioneta es un ejemplo pero el McBuffin también es un buen ejemplo, el McBuffin no aparece hasta el tercer, bueno, no hay actos aquí, pero casi hasta el último tercio de película, ¿no? La secuencia de la avioneta está justo en la mitad de la trama para bajar el souffle y precisamente porque hasta que aparece la avioneta en acción, ¿os acordáis? ¿qué vi? Cuántas, el tiempo que está en silencio, yo creo que es el momento perfecto para decir, bueno, voy a bajar, vamos a bajar el ritmo porque esa secuencia es muy larga y hay unos silencios y no pasa nada, se encuentra con otro que va a coger el autobús, ¿os acordáis? o sea, es, 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 te rompe el ritmo aquella secuencia, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Pero, Quique, tú hablas mucho de lo de Comfortzone, ¿no? Y te juro que tenía la respuesta, estaba pensando, me va a decir esto, porque me estaba, no sé, por tus últimas elecciones, La gran evasión, Amadeus, películas como que, con las que mucho público ha disfrutado, ¿no? Grandes blockbusters, sean de corte clásico, moderno, y, y, y intuía, digo yo, creo que me va a decir, porque es una película que, que todo el mundo la conoce y, y fue, y hay que decirlo, esta película fue todo, todo un éxito, en su momento, o sea, el Hitchcock, no sé, igual al profesor le molesta que se diga, pero es que era, reventaba las taquillas, es que eran, sus películas, eran, vamos, era tremendo, era tremendo, eran blockbusters, ¿no? Incluso él, no, no se tenía como un director como ahora lo tenemos, luego hablaremos de, de, de cómo se ha ido proyectando la, la sombra, nunca mejor dicho, este director, porque antes era eso, alguien que llenaba las, las plateas, pero que eso del cine de autoría, o ese cine que hemos redescubierto más adelante, gracias a Nobel Bag, para nada, para nada. Bueno, yo creo que eso se puede matizar, Hitchcock, por un lado, está obsesionado con el público, para él el cine era el público, era cómo iba a reaccionar el público, era cómo engañar al público, él tenía siempre, él decía la frase esta famosa, el cine son 500 butacas llenas, ¿qué es el cine? 500 butacas llenas. Michael Bay y Robert Rodríguez dicen lo mismo. Bueno, venga, lo compro, y como decía el profesor, viene de un vértigo que no ha tenido, él cree que está poniendo lo mejor de sí en vértigo, que está haciendo, era su película preferida, creo. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, él, eso se lo comentaba, por lo menos atrujó, ¿no? Que era su película, de hecho, él cree que no funciona, porque vértigo no funciona, la gente le dice que es muy larga, que es muy preciosista, que tiene demasiados detalles, y él que hace cine para agradar, de alguna manera, dicho mal y pronto, eso le encaja mal, y se propone que su siguiente película, sea la que sea, porque al principio de esta película, este proyecto iba a ser un proyecto sobre el hundimiento de un barco, pero que iba a ser, iba a, como a, es cine venganza, que con esta película me voy a vengar, voy a hacer algo, que vais a ver dónde estoy, ¿no? ¿Cuál es mi dominio, del tiempo, del ritmo, del público, de las emociones, etcétera? Y es lo que le, lo que le lleva a hacer a esa película, pero en lo que dices de cine moderno y clásico, a mí esta película, uno de los motivos por los que me encanta, es porque de alguna manera ilustra cómo veo yo esta idea de lo clásico y lo moderno. Este hombre, que hace, creo que estaremos todos de acuerdo, hace cine eminentemente clásico, con un armazón clásico, ha aprendido a hacer cine en el momento loco del cine, en el momento libre del cine, del mudo, y donde hace muchos experimentos visuales, donde se permite el lujo de hacer mucho, de explorar, ¿no? el lenguaje visual y nunca deja de usar. Esta película, que de nuevo, tiene muchos elementos clásicos, como se podría ver, por ejemplo, como un camino del héroe, casi esta película, ¿no? Es un tipo que empieza en un sitio, acaba en otro, hay un cierre, hay una catarsis, hay... y sin embargo, tiene muchos elementos que creo que son modernos. Por ejemplo, no hay género. En esta película, decís, es comedia, bueno, sí, pero hay también thriller, hay melodrama, hay amor, ¿no? Y no se ciñe, yo no creo que se esté ciñendo a ningún arquetipo del género, y eso es lo que hace que haya tantas cosas inverosímiles. Hay cosas que encajarían en un género y que en el que tú estás percibiendo no encaja. Ese puñal en la ONU encajaría muy bien en una película de aventuras de África, de... Y aquí no, aquí es, coño, se ha metido un tío con un cuchillo, con un puñal, en la ONU, lo de la avioneta, ¿no? Yo hablaba de la belleza de lo inverosímil, ¿no? Te está lanzando cosas inverosímiles todo el rato, pero tiene tan buen pulso que está bien, estás en esa realidad que está creando y estás cómodo, ¿no? Y eso para mí la lleva mucho a... O sea, me ha diseñado una Confortmobile. Creo que lo ha hecho conscientemente. Yo lo que decía... No, di, di, di. Di, no, 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 acaba, acaba, lo voy a... No, 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 que tú no has hablado. No, lo de... Y luego lo que decía aquí que de Gispo y el público, el titular mío de Sinfonía para órgano un do mayor viene, según cuenta Donald Spott en la biografía de Hitchcock, de una conversación con Ernest Lehmann, el guionista, que por cierto, creo que hace un trabajo exquisito en esta película, en el que Hitchcock le comentaba lo que estamos haciendo, que por cierto, Lehmann, que la intención de Lehmann que no veía, le dijo a Hitchcock que no sabía cómo hacer el proyecto este que ha convencionado Quique del hundimiento de no sé qué barco, que no se veía capaz de escribirlo y le dijo, me bajo, dile a la metro que búscate a otro guionista porque yo no puedo hacer esta película y Hitchcock le dijo, no, no te preocupes, pues no, no, hagamos otra cosa y Lehmann lo que dijo es que él quería hacer la película, la gran película de Hitchcock, la película de Hitchcock que superara todas las películas de Hitchcock que lo aglutinara todo y es lo que acabó siendo esta y a partir de un par de ideas que le digo Hitchcock, le digo, ostras, pues he tenido la visión de un hombre apuñalado en la ONU y del monte Rushmore con no sé qué, a partir de ahí escríbeme la película. Bueno, pues Hitchcock le dijo, lo que estamos haciendo es construir un órgano, ¿vale? Un órgano con el cual cuando toquemos una tecla provocaremos una reacción del público, cuando toquemos otra tecla provocaremos otra reacción del público. Lo expreso así con esa metáfora del órgano, lo que estamos haciendo es construir un órgano con el cual manipular, digamos, las emociones del público y creo que lo hace con maestría, ¿no? Con maestría y con ese estilo propio suyo de, yo sí que creo que es una película representativa de Hitchcock, absolutamente, absolutamente, están muchos de esos temas que ha comentado Quique, está la paranoia, la desconfianza con respecto al establishment, a la policía también, por ejemplo, todo su fetichismo erótico, que ya entraré más adelante, pero, ahora se me ha ido el santo al cielo, no sé qué estaba diciendo, no sé qué iba a decir, así, con su, entre, una de las cosas claves de Hitchcock es el, su manera de entender el suspense, ¿no? En el sentido de cómo va dando la información de todo lo que pasa, ¿no? Y en esta película, que otra de las cosas que me encanta es porque es itinerante, como ya habéis dicho, películas de Bond, como Indiana Jones, ese tipo de películas que cambian de ubicación, él va, pues primero tienes el misterio que no entiendes qué está pasando, pero en el minuto 40 ya te lo explica, ya sabe la tía diciendo que tienen una gente, ya explican cuál es el origen de la confusión, ¿no? Pero, entonces no sabes todavía que la chica es otra, es una contraespía, o sea, él te va, no se lo guarda todo para hacerte un giro final con una sorpresa, no, él te va dando sus informaciones pero te va dejando otras para ir desvelándote, ¿no? Y con ese juego te vas manteniendo enganchado en toda la película y yo creo que es una peli fantástica y dura 130 minutos, 130 minutos y empieza, como dices tú, corriendo, cara y gran y no para de correr hasta el final, menos en este plano que tengo aquí detrás que está un rato ahí esperando en el limbo, ¿no? pero yo creo que es una, si esto era, si era un órgano que estaban construyendo lo que hace la película que va haciendo para mí es una sinfonía, ¿no? Por eso mi titular. Navajo, que tú eres nuestra frescura. ¿A ti te pasó Navajo como a mí? Yo terminé de verla y dije, vaya, copiáralo James Bond y me pensaba que el James Bond era anterior a esta y luego voy y miro y digo, pero si el primer James Bond es del 62 y yo, no puede ser y me alegro que lo haya dicho porque no lo he leído en ningún lado pero terminé en la película y estaba pensado pues aquí si están casi todos los elementos del James Bond incluso del actual es que es increíble hasta el Martín y todo es que lo flipé es que lo flipé hombre, si Cary Grant hubiera sido británico hubiera sido seguramente elegido en algún momento no, Cary Grant era británico, ¿no? era británico no, ¿no? sí, sí, Cary Grant era británico es que lo grande de esta película es que son James Mason y Cary Grant era británico lo que pasa es que no sé si hizo toda la carrera bueno, sí, casi toda la carrera a ver, déjame que lo compruebe pero sí, sí, pero sí porque acabo de ver lo nació en Inglaterra pero pues se mudó rápido pues la primera la primera opción para hacer de James Bond Cary Grant y no rodeando lo que pasa que yo no a Hitchcock le daba mucha rabia lo de James Bond porque siempre se lo habían dicho y es verdad que a la hora de crear el personaje cinematográfico se tiene muy en cuenta al a Kaplan o al Thornhill de Con la muerte en los talones pero realmente se quedan en lo superficial del personaje en el semartini en el traje en tal porque James Bond es un tío súper seguro de sí mismo mientras que pero la relación con las mujeres y el humor también se lo han cogido de con la muerte en los talones yo creo que no yo creo que no yo creo que lo de la relación con las mujeres de Roger Moore es un poco así pero es que yo yo al Thornhill al Thornhill al Thornhill no lo veo nada parecido a James Bond en lo profundo en lo superficial sí en lo superficial sí en este traje famoso de Cary Grant en ese martini y en ese correr pero pero después creo que son cosas muy distintas lo estaba hablando de abajo perdona no que al principio sí que da la impresión cuando te presentan al personaje que va con la secretaria hablando y tal de que este tío es un capullo el típico empresario egocéntrico sin sentimientos y tal que por ahí sí que no tiene nada que ver con J. Bond J. Bond y bueno acabo de caer en que porque lo acabo de ver cuando lo he buscado que sí que es británico nació en Bristol que es la ciudad donde yo he vivido y allí en una plaza de la ciudad tienen una estatua de Cary Grant así que mis amigos de allí me van a matar como me escuchan hombre abajo por favor pues me tienes que decir dónde está esto para cuando vaya a mi querido a mi querido Bristol yo estuve en Bristol y no recuerdo hay una en la parte donde está el Harvard los canales hay una una plaza que está un poco escondida pero creo que que es lo que hay no es un zoo es el museo de la ciencia creo y hay una especie de bola gigante en una plaza cuadrada y ahí en un banco hay una estatua de Cary Grant que no sé ahora mismo lo que está no sé si está sentado pero todo el mundo va allí se hace la foto con 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 él ya subiré una foto a Twitter luego y bueno yo no sé lo que me habías preguntado al principio Rick cuando terminaste la película ¿qué otras películas te vinieron? pues no sé un poco todo lo que habéis dicho películas de bueno de Bonsi pero tampoco hice una correlación yo ahí directamente sí que considero que y además lo estaba pensando que si a Hitchcock se le dice que es el maestro del suspense esta película lo demuestra perfectamente ¿no? yo desde el minuto uno estaba en tensión del minuto uno hasta el último y habéis dicho 130 minutos se me pasaron volando y además me parece que tiene un un manejo de la tensión y del tempo y cómo introduce los elementos cómicos genial vaya yo lo que decía antes Quique yo creo que sí por supuesto que es una película representativa de Hitchcock sobre todo si tenemos en cuenta por lo menos para mí dentro de lo muchísimo que aporta Hitchcock a la historia del cine lo más importante es algo que hablamos muchas veces aquí que es esa idea de el cine como lenguaje visual y creo que Hitchcock cree en eso por encima de todo y en esta película es la sublimación de eso creo que un argumento más absurdo que este no lo vamos a encontrar ni en la filmografía de Hitchcock ni en ninguna otra hablaba antes Quique de la verosimilitud y claro yo creo que es totalmente inverosímil desde un punto de vista literario si alguien nos cuenta esa historia la escribe y la leemos es totalmente inverosímil sin embargo él consigue que sea verosímil ahí está la gracia que es absolutamente verosímil porque utiliza lenguaje puramente cinematográfico y en ese sentido esta con la muerte en los talones seguramente es el ejemplo más claro de ello de cómo le importaba un carajo el argumento y la historia en este caso es una historia que no se aguanta por ningún lado y lo que busca es manipular y crear esas emociones de las que hablaba poco antes y nada más que eso y crear unos personajes y llevarnos al huerto que es lo que le interesa y además de eso están todos casi todos diría todos los elementos más característicos de Hitchcock desde un punto de vista formal también es la gran película también esta sobre construida sobre líneas verticales y líneas horizontales toda ella aquí hay bueno aquí aquí hay un ejemplo seguramente el más importante detrás de Poe esa línea vertical es Cary Grant y el mundo que es horizontal pero lo vemos con los edificios lo vemos en la en la estación en la Grand Station lo vemos en a lo largo de toda la película como como lo construye formalmente a partir de esas o la o la casa que construyó expresamente en Hitchcock la casa de Van Damme detrás del Monte Rushmore también absolutamente horizontal con el monte vertical todo es todo es así no hay un momento que rompe eso cuando escapa de la cuando apuñalan a este hombre en la ONU y se ve ese plano cenital de arriba del edificio y él corre en diagonal escapando del edificio pero justo ahí es el plano con más líneas de todos yo creo hay las verticales así hay la diagonal hay una plazoleta que gira que también es como parece un cuadro parece un cuadro de Kandinsky bueno es que es un cuadro supongo es un mate painting me imagino el 90% del plano debe ser mira el hilo de lo que ha dicho Pou que no sé cómo lo ha dicho pero decía que el guión es muy bueno espera un momento un momento Kike déjame decir una cosa antes de que pasemos al guión porque viene al pelo a lo que estáis diciendo la geometría es que cuando decís qué películas te retrotrae es que esta película me ha salido a mí cuando me he estado preparando cineforums de dos programas de hace cuatro días que son Playtime y Marienbad o sea en Marienbad uno de los uno de los extras que que había en el en el en el Blu-ray era un era un documental que no recuerdo el autor pero en el que hablaba de la gran influencia de con la muerte en los talones en en la película ligándolo también con esa con esa con esa efigie de Hitchcock que flotaba en un plano de Marienbad y y el motivo principal en ambos casos era era el uso de la geometría en la película de los laberintos a los que aludía también Quique me parece en su titular ha hablado de no, ha hablado de geometría directamente tú has hablado de geometría en el titular ¿verdad Quique? Sí o sea que es un aspecto fascinante de la película desde los mismos créditos que se construye sobre sobre esa trama que luego acaba siendo el edificio y carreteras bueno todo días de tren de todo sí, sí ahora ya está el comentario que iba a hacer tenía relación con lo que decía el profesor creo que el guión no es bueno como guión si uno piensa en un guión no es bueno es algo episodico tenían ideas muy potentes sueltas como esta idea de la ONU la idea de otra idea que luego no se puso que era montar un coche en Detroit en una cadena de montaje pero como guión como guión cerrado de hierro no es un guión de hierro pero me da la sensación de que Hitchcock confía en su talento le quita peso a Lehmann Lehmann está súper preocupado todo el rato de no soy capaz de que esto tenga sentido y al otro le quita estrés diciendo no te preocupes que esto esto lo monto yo y esto funciona entonces hay como una confusión en el guión intrínseca de que no está acabado de cerrar o no está bien cosido que creo que se transmite en la película la película es queriendo retrotraerme a cuando la vi por primera vez la película es un poco confusa el profesor decía nadie es quien parece ser no sabes muy bien por qué corre ahora por qué va a este sitio que es totalmente ridículo y ahora no conoces a nadie los ves una vez y de repente tienes que involucrarte con ellos de estos malos en esta casa que no parecen del todo peligrosos que en lugar de matarle le meten un borracho en un coche pero Hitchcock es como que pone su talento encima de la mesa pero hay que matizar cuando hablamos de guión de Quique el guión visual es fantástico el profesor ya lo ha explicado y el guión es el storyboard y el guión visual storyboard pero hay un concepto que es guión visual y luego lo que es el guión literario el guión de los diálogos no, no, no no, no una cosa es la escritura de diálogos y otra cosa es el guión los diálogos son maravillosos por eso quiero que aclutemos tú hablas del storyline el storyline es lo que no te funciona pero ese guión literario no, no, no lo que no me funciona no, lo que es totalmente lo que creo que es objetivamente inverosímil la película llega como decía el profesor narrativamente casi hasta el ridículo ¿no? a mí los diálogos no me funcionan pero los diálogos son otra cosa pero yo creo que hay dos cosas una es el argumento y el argumento si lo valoramos desde el punto de vista clásico de un guión a lo Mankiewicz no funciona no es no es un armazón porque no le interesa el cine literario lo que le interesa es otra cosa entonces desde ese punto de vista el guión es una maravilla creo que el guión es brutal pero teniendo en cuenta que es un guión cinematográfico y que por lo tanto el guión cinematográfico modelo a lo mejor tendría que ser ese guión ilegible ¿no? no tiene ningún sentido porque es como una partitura la partitura la lees tiene sentido pues bueno para quien sabe música y la puede escuchar aquí pero hasta que no la tocas eso no es literatura y con este guión más que con ningún otro de Hitchcock pasa eso creo que el argumento contado como una historia oral o como una redacción o como un cuento no se aguanta ¿por qué? porque hay que contarlo con imágenes ¿no? y desde ese punto de vista sí que el guión es es brutal ¿no? porque el guión entendido como una imagen detrás de otra como un plano detrás de otra un plano que resignifica al anterior que tiene sentido ¿no? que es decir todo eso que es el cine de verdad y que lo y que lo distingue de las otras artes o de los otros medios de expresión pero dicho así parece que estemos hablando del playtime de Hitchcock cuando aquí no paran los diálogos de llevarnos en volandas y esos diálogos yo no estoy de acuerdo yo creo que esos diálogos a todos nos han nos han vamos nos han hecho reír nos han hecho enamorar nos han hecho estar en suspense porque vamos pero los diálogos no son el argumento sí ya lo sé sí sí no 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 pues está claro es el storyline pero que quiero decir que es una película que no paran de hablar es que no paran de hablar sí pero no aportan necesariamente información para ayudarte a entender lo que está pasando aportan muy poquito los diálogos ayudan confunden más que ayudar humor tal vez ¿no? ese humor ácido con la conversación entre él y ella por ejemplo toda la parte del tren lo del tren los diálogos de seducción de flirteo es espectacular con algunos pequeños momentos de gap pero lo del tren parece que sea otro tenemos la secuencia del tren parece que tengamos otra tenemos un breve encuentro en tren pero con un estilo más sofisticado y más y más chic pero pero vamos esos diálogos ¿os acordáis? si hay un momento que le dice el tren está un poco inestable y ya le dicen no lo estamos todos es que no sé cómo lo dicen no no está lleno como dice Melanie esta película rebosante de humor de humor británico o solo hay una cama ¿sabes qué va a pasar? sí que va a dormir en el suelo es ese tipo de humor tan sutil ¿no? no muy poco sutil hay mucho sexo casi verbalizado tanto en los diálogos como en la en cómo se rueda la esa forma de apagarle la cerilla que tiene a Marisén es te desmonta ¿no? sí yo creo que tanto en esa conversación durante la cena en el tren como después el famoso beso en el en la habitación del en el camarote el camarote es todavía mucho más potente desde el punto de vista visual que de los que de los diálogos y mira que son interesantes hay un de hecho ahí sí que en el en la conversación en el en el durante la cena ese momento en que le en que le dice rot ¿esto qué significa? y dice y la o que es y dice ¿qué significa? nada yo creo que ahí sí que nos está dando mucha información sobre el personaje ¿no? porque es el personaje de Thornhill que es es nada es nadie no sabemos prácticamente nada de él excepto que probablemente era un borrachín un tío tarambana un tío despreocupado un tipo bastante insustancial lo sabemos por su madre que es un personaje fantástico las madres de Hitchcock ojo ojo y ese y ese momento es fantástico ¿no? y es verdad que el diálogo es maravilloso pero como está montada la escena de la cena en el tren es para poner en las escuelas de cine además de la interpretación de Cary Grant porque la interpretación de Cary Grant en esta película yo creo que roza lo milagroso la cara de él durante durante toda la cena es tan espectacular tan espectacular aparte de saber llevar ese traje y eso ya es con eso se nace ¿no? pero pero es es una maravilla ¿no? y el beso de después yo antes hablaba de Poeta del Mal porque porque esa esa cosa del Hitchcock entretenido del Hitchcock no sé qué del Hitchcock divertido del Hitchcock de la acción del Hitchcock yo creo que siendo cierta no da no da a veces pues una imagen afinada ¿no? de lo que era Hitchcock ese beso Hitchcock rodaba los besos como si fueran asesinatos y ese beso es es como un asesinato casi ¿no? es como la mano de Hitchcock agarra la nuca de Cary Grant la de Mary Senn que después James Mason también le agarra la nuca a ella como las manos de ella casi cadavéricas como se enrollan como se es tremendo y acaba con esa mirada de Mary Senn que ya nos da entender que ella sabe algo que él no sabe es fantástica que recuerda mucho al beso de encadenados si lo habéis visto esta semana ese beso es una tortura el beso de encadenados entre Ingrid Bergman y Cary Grant otra vez que fue una tortura para ellos además también esa escena pero lo rueda así esas obsesiones con lo erótico de Hitchcock relacionadas con la violencia y con la muerte tienen mucha tela que cortar y creo que es muy cruel Hitchcock en muchas cosas incluso en esta película con ese tono que parece como desenfadado sin embargo es muy cruel en muchas cosas Bueno una de ellas su relación con las mujeres como lo vemos incluso como trata el personaje aquí de la mujer de la espía la subasta la escena de la subasta incluso el diálogo todo lo que le sueltan un pelín gratuito pero a veces son mujeres fuertes y son mujeres dominadoras y como ha dicho el profesor ella es la que sabe de que va la historia y Carrie Grant es la víctima ahí es el que está pero ahí sí que ahí sí que es una película especial esta porque las mujeres de Hitchcock no son tan proactivas como lo es por lo menos en lo sexual como lo es esta Eve aquí que aquí sí que realmente ella tiene una misión tiene una misión y ella en fin es quien toma la iniciativa en todo momento y es un personaje femenino de Hitchcock extraño en ese sentido pero la escena de la subasta Ricardo que comentas está claro que es totalmente inapropiado el comentario que hace el mismo Kaplan bueno yo lo llamo Kaplan ya explicaré por qué pero para mí es George Kaplan pero es inapropiado porque porque Kaplan es un imbécil es un imbécil al principio de la película y lo que se convierte es en un tipo es un proceso de madurez es un proceso de madurez y creo que ese comentario aunque ahora no recuerdo si ya está jugando él a intentar salvarla o no no lo recuerdo no ahí no ahí está traicionado traicionado es personal entonces sí yo creo que es todavía el Roger Thornhill tontico y que y seguramente también víctima de la época una época en que decir eso pues bueno se podía decir y todo el mundo lo entendía y sin embargo creo que está haciendo una cosa muy interesante que está poniendo está montando el numerito él no ella lo normal es que fuera la mujer la que se sintiera despechada la que y ahí invierte los roles él es el que muestra debilidad dentro de que pueda haber el machismo que queráis de la época o que sea inapropiado pero me parece muy interesante que sea él el que muestre su sentimiento no es ella es él el que se siente traicionado el que se ha enamorado y ahora descubre que ella no está enamorada de él o sea que yo no lo veo tan vaya torpe vaya burro vaya gañán no yo creo que hace yo digo que lo es por el comentario machista que no tiene ningún sentido que es como de una manera burda hoy en día lo que le diría vaya guarra que te vas con cualquiera el comentario que hace Zornhill es ese entonces este para liarla podría haber hecho cualquier otra cosa sin embargo dice eso que yo creo que tiene por una parte la la cosa de la época del machismo de la época que todavía está con nosotros y sigue ahí recio pero también la cosa del personaje de un personaje que es que es así probablemente si yo lo vi al principio una especie de Don Draper de Mad Men que es un publicista agresivo y tal y con la secretaria en esa secuencia que dije yo hombre no hay croma no sé qué avenida es que está grabando yo creo que es la primera vez que he visto a un a un Hitchcock a la Nubelback con las cámaras afuera dije yo uy pero bueno Kike para que me entendiera mejor los espectadores que no entienden esto es por los que conocen un poco no es supuesta es que es conocida esa misoginia de esa extraña relación era un tipo bastante asexual pero esas obsesiones y esa y ese problema que tenía de ahí también ese complejo de Edipo también con las madres porque es muy potente el personaje de la madre es algo que te llama la atención es algo que nunca vemos y arranca la película y dices y él está preocupado porque al principio por enviar un telegrama a la madre porque el teléfono no lo tiene porque es una casa en reformas o no sé qué historia y dices uy que está temeroso porque tiene que avisar a la secretaria que su madre ya estamos viendo como la madre tiene poder y luego vemos cuando aparece y es muy buena muy buena muy buena ese tipo de personajes porque no lo vemos en un protagonista y un galán hay una cosa muy interesante de la madre y acabo con esto cuando desaparece la madre justo ya aparece la otra mujer que es la rubia la rubia del tren es cambio una por otra Didi decía que el personaje de la madre logra infantilizar al personaje a Thornhill ¿no? porque lo trata como fijaos que seguramente si no tenían la misma edad Carrie Grant y la actriz que hace de su madre pues casi casi ¿no? ¿estás diciendo algo? un año más tenía la mujer un año más y sin embargo ella con los comentarios que hace infantiliza al personaje lo pinta como un tipo absolutamente inmaduro y hace que funcione que funcione esa pareja como madre-hijo ¿no? y no nos no nos extraña ¿no? cuando la ves por cuarta vez a lo mejor sí que dices hostia los dos yo no sé si Navajo ha pensado uy no hay diferencia de edad o no pero pero yo yo no me acuerdo la primera vez pero realmente yo lo pensé pero con la otra o con la madre yo donde veía la diferencia de edad era con el Amaris Sain no con la madre ah bueno yo sí pensé que era un poco viejo para ese papel ¿no? lo que pasa es que claro luego él tiene la percha que tiene y y lo borda y tiene ese carisma claro pero sí sí además ella le dice en el tren que tiene 26 28 años ¿no? y dice joder tío tú tienes 50 pero bueno eso es algo muy recurrente en el cine cuando se mete en el cuando va con la secretaria al principio de la película y le dice mándale unos bombones o mándale no sé qué a tal y hace un comentario súper inmaduro en lo sexual que creo es muy importante también que le dice sí y dile que es como haciendo una referencia muy tontita muy de un tipo de 50 tacos hace una referencia muy tontita en lo sexual porque es un tío inmaduro es un tío y a mí me gusta ver esta película como un proceso hacia la madurez y como un proceso de Roger Thorehill que se convierte en George Kaplan que es el verdadero protagonista hay una cosa interesante en esta película que es dentro de que es un falso culpable Roger Thorehill decide convertirse en George Kaplan en algún momento él toma en lugar de huir para probar su inocencia se convierte en Kaplan tiene que convertirse en Kaplan para salvarla a ella porque probablemente durante ese proceso ha entendido que bueno pues que como tienen que ser las relaciones como esos dos divorcios probablemente pues bueno tienen que ver con un tío crápula o con un tío tarambana y es muy interesante en ese sentido como pasa de ser perseguido a perseguir la George Kaplan bueno primero a perseguir a Kaplan y después a perseguir la ella para salvarla o para casarse con ella yo en descargo del machismo no en descargo del machismo sino intentando yo no lo percibí de una manera tan tan bèstia me pasa como aquí que en el momento que habéis comentado la subasta porque no recuerdo cuál es el comentario literal pero el comentario es que hay mucha gente que pasa por su cama sí pero es un momento que lo dice no tanto porque se haya ido con otro hombre sino porque él descubre que está con el hombre que la intenta matar creo que le da un matiz diferente muy feo que sea el comentario pero que ese momento está realmente traicionado luego pues acepta hacer todo lo que hace porque realmente esa chica le importa pero bueno en cualquier caso justamente a mí todo el tema de la relación con la Marisena es lo que a mí me interesa la película y es de las cosas por las que cuando reviso las películas de Hitchcock me gustan más porque pues es verdad que cuando eres más pequeño más joven o las cosas que se te quedan en la memoria sobre todo son esas imágenes icónicas que hemos visto todos y que hemos comentado y te habéis comentado del avión del Monterrusmo y todo eso pero luego el detalle fino de los diálogos que te decía Ricardo por ejemplo o los momentos visuales en cualquier caso igual no se te quedan tanto por ejemplo yo toda la conversación del tren no la recordaba y todas las escenas que tienen ellos dos la del tren la del compartimento la del hotel la del bosque me parecen fantásticas muy sutiles como están filmadas y como están rodadas y sobre el particular del de esa manera porque y está todo el fetichismo de Hitchcock también en esta película repetido hasta la saciedad mil veces con rubias sobre todo y los el fetichismo de del pelo no solo del color sino el peinado también y eso tiene mucho que ver con las con la escena del beso que has comentado en el compartimento y con la de la con la de la la de la subasta también como como están las manos de Cari Gran que que agarran de una manera totalmente artificial antinatural como no 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 queriendo tocar el peinado o deshacerlo de alguna manera no y y con ese enfoque que ya lo comentamos me parece también en la en el otro programa de que acabáis de decir ahora de de filmo las escenas de amor como si fueran asesinatos y los asesinatos como fue como como si fuera una escena de amor porque en el a mí eso es lo que me sugiere es que es es el el tema del del pecado y del catolicismo o sea con Hitchcock concibe el el no tanto el amor sino el sexo porque sus películas al final son súper sexuales concibe el sexo como el asesinato porque son dos pecados para él no dos dos fuentes de culpa muy grande y y eso aparece también en esta película y son esos detallitos que igual pues eso si ves esta película con catorce años no 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 tienes tan claro y cuando vas viendo y vas percibiendo todos esos detalles que son muy morbosos y muy oscuros en toda la filmografía de Hitchcock pues claro y es cuando bueno que es un poco lo que decía Lothar de lo del de lo del poeta del mal es cierto que Hitchcock tiene tiene un lado oscuro que está en sus películas muy fuerte y que creo que se fue haciendo más más amargo y más seco a partir de psicosis probablemente es que la siguiente fue psicosis y el giro es tremendo psicosis luego los pájaros luego la siguiente a la que estamos hoy traiendo aquí a Cine Club es él no paraba de hacer televisión entre medio estaba siempre porque ganaba mucho dinero en televisión uno de los programas que hacía y él decía así a todo menos en psicosis que dijo bueno voy a hacer lo que yo quiero y la verdad es que sí él fue un proto George Lucas en ese sentido montó un imperio o un emporio de cine televisión novelas lo de poner su sello a novelas a recopilaciones de novelas y alrededor de esta idea de lo macabro y el suspense yo es lo que quedó yo tengo una pregunta para Xavier quiero que lo expliques porque es algo que he leído y me ha sorprendido mucho de decir siempre estamos hablando de las nuevas olas de la novel bag de la importancia que tiene aquí hemos hecho coñas con los franceses la novel bag siempre los mismos pero es cierto y eso fue así que tuvo que ser la novel bag calles de cinema antes de que saltaran toda esta gente a hacer películas con sus reviews los que le otorgan esa autoría los que reivindican y dicen ¿sabéis la importancia que tienen las películas de Hitchcock? que hasta ese momento hasta el propio Hitchcock no era consciente del valor de su cine con Hitchcock lo que pasaba con la crítica era que a la crítica anterior a Cahiers y la crítica americana no le gustaba que fueran películas es decir que se acerca tanto al entretenimiento le parecían películas vacías películas que buscaban solo y Cahiers la gente de Cahiers sí que hizo esa labor no solo con Hitchcock sino con John Ford con Howard Hawks con Raul Walsh con Fritz Lang con toda la gente de los grandes directores de cine clásico de decir ojo porque más allá de esto hay otras cosas y hay una impronta como como autores y vamos a tratar de demostrarlo y empiezan a escribir sobre sobre todos estos directores sobre Nicolás Ray o sobre Cucor o sobre Gregorio Lacaba y y es verdad que que sí que hacen esa labor de fijar de fijar unos referentes y y tratar de desentrañar cuáles cuáles son cuáles eran de fijar eso que es la política de autores la política de los autores que se inventaron los de Cahiers y a partir de las películas de esta de esta gente antes hablaba aquí que de de si es clásico o es moderno yo creo que aún usando códigos del cine clásico y todavía dentro de una narrativa de continuidad temporal etcétera es cine es cine moderno es tanto sobre todo Wells y Hitchcock son dos tíos que aún haciendo cine dentro de cronológicamente dentro del del cine clásico son cine moderno ya y y aquí lo es sobre todo Hitchcock por eso que decíamos de que a él le importa muy poco la trama le importan muy poco los diálogos y lo que le importa es explicar con imágenes y entender que un plano del cine es un plano detrás de otro y que eso quiere decir cosas y que la gramática es esa aquí hay un plano por ejemplo fantástico que es el de cuando la primera vez que se encuentran Kaplan y Van Damme en la librería de esa casa que ocupan con esa especie de bueno de está tan bien montado que parece como un duelo de western como se encuentran los dos y se van van caminando los dos así como en círculo y eso está diciendo mucho de muchas cosas y eso solo es posible hacerlo con imágenes todos los planos todos los planos picados que hay muchísimos en todo Hitchcock pero en esta película hay muchísimos y dan esa sensación como de de inseguridad de de dominio del espectador en ese caso no todos los planos subjetivos hay un plano maravilloso en la cuando Martín Landau le dispara y le demuestra que no que no estaba que era que era la pistola de fogeo esa cámara subjetiva en que los dos parece que están mirando casi a la cámara esa sensación que produce en el espectador un puñetazo a la cámara un puñetazo Martín Landau está a la cámara exactamente Martín Landau también exactamente por cierto ahí hay una relación homosexual por lo menos por parte de Martín Landau muy evidente o el plano el sitio donde coloca la cámara en la secuencia famosa en la set piece de la avioneta es escandaloso es el montaje como como el toda esa escena como mira como vemos lo que lo que mira Cari Gran eso lo hacía en los pájaros hay una escena maravillosa cuando se acercan con la barca o si no sé si has llegado a ese momento cuando se acercan con la barca como como hacía eso de enseñarnos lo que mira y plano del personaje lo que mira y plano del personaje esa idea subjetiva es fantástica o el plano cuando se acerca al camión cuando se acerca al camión y vemos el camión la cara de Cari Gran el camión la cara de Cari Gran eso es cine puro no hay más no hay nada de literatura es sensación y es emoción y es nada más que eso toda esa escena de la avioneta es mudo solo hay el diálogo con aquel hombre que sube que la única frase es en plan uy esa avioneta que raro está fumigando que de allá te dice ah pues ojo que la avioneta esa va a ser importante pero claro es una secuencia que todo lo que dura es puro cine mudo y líneas y movimiento y es maravilloso la grandeza de esa escena es que tú como espectador sabes que va a pasar algo y él no es lo mismo que contaba él tan trillado ya de la bomba debajo de la mesa que el espectador lo sabe los personajes no y aquí pasa eso que tú sabes porque Hitchcock te lo ha dicho ojo que aquí va a pasar algo y sin embargo Cari Gran no lo sabe y eso tiene una potencia enorme y hay un juego hablando de autoconciencia de Hitchcock hay un detalle maravilloso en el aeropuerto de voy a contarte algo pero no lo vas a oír o bien porque sería repetir algo que ya sabes o porque le voy a contar algo que tú ahora no deberías saber que es cuando empieza a sonar el motor de avión siguen hablando y no corta sigue el diálogo pero tú no puedes escuchar lo que dicen que es otro juguete es a mí me da la sensación de que en esta época a partir de la soga cuando llegué a Housselin el tipo se está divirtiendo Hitchcock se está divirtiendo y está haciendo experimentos para divertirse y creo que se puede percibir un poco y hasta dónde puedo llevar esto juego es de puedo hacer esto en un plano secuencia puedo contar una historia donde los pájaros son asesinos en quien mato a Harry voy a hacer una comedia negra absolutamente loca y son como juegos que hace consigo mismo y que llegan al espectador generalmente consigue como decía Poe con el órgano consigue tocar la tecla adecuada esta escena que comentas Quique yo creo que la grandeza está en que realmente muestra la poquísima importancia que le da a la trama y cómo convierte realmente al Macbuffin en nada absoluto es decir pero entonces este quién es bueno que vende información no sé qué le dice vende información del gobierno y entonces empieza a explicar y nos lo silencia porque no le importa nada pero es que el profesor se lo dice y se da igual creo que es información podría ser información podría ser también le quita importancia y hay otro momento maravilloso que es que podría recordar a la última cruzada que es cuando Marisaín se va a caer por el monte Rasmur el otro tipo tiene los microfilms Martin Landau y él directamente se va a por ella sin pensar porque el Macbuffin no importa nada a nadie le importa dónde van a acabar los microfilms él se va directamente a ayudar no hay un duelo no hay nada y fíjate fíjate si es cogiéndome aquí a esta escena final si le importa poco la trama que ni siquiera acaba la película la película no acaba no voy a perder ni un segundo más en contaros cómo al final salvo la situación porque realmente estaba complicada eso es una cosa que él dice mucho sería aburrido lo cuenta de varias películas ¿y cómo llegó este personaje de aquí a aquí? pues podría ponerte cómo colgó el teléfono se vistió salió pero es muy aburrido me he ido directamente porque tú ya asumes que es lo que va a pasar en cuanto a otra ubicación lo sabes pero ya hace una elipsis maravillosa que en el fondo es lo que le importa ese momento ese narrativo visual de hacer la elipsis elipsis cadenado con corte es una brutalidad es increíble como dice nos vamos al camarote hay humor hay humor de los hermanos Mars hablando de los camarotes me acordaba del profesor digo yo ahora entiendo por qué le gusta que aquí están sus totes hay mucho hay mucho bueno lo de la vuelvo a la subasta ese diálogo de la subasta 1200 eso es muy si ahí pones a por 8 tú pones a por 8 allí con el liando la parda y jarpo detrás maravillosa lo que sí sabemos es que usted no es una falsificación es un inverso la vieja de delante siempre hay la señora Perkins siempre hay una Perkins las madres o los comandos maternales que diría Mafalda de las películas de Hitchcock un comentario acerca de la censura porque Hitchcock no estaba libre de Hitchcock tenía que pelearse a pesar de estar ahí en el cielo de los directores tenía que pelearse con la censura hay dos momentos de censura muy interesantes en esta película en el diálogo que tiene en el tren ella y él ella en el diálogo real dice nunca tengo sexo con el estómago vacío nunca hago el amor con el estómago vacío se tuvo que redoblar para decir lo que dice en realidad que no recuerdo muy bien que nunca habla de amor con el estómago vacío y otro elemento discus cambia make por discus make love o discus love y otro elemento que le obligaron un poco a cambiar que explicaría al final es que este Roger Thornhill era demasiado casquivano y saltaba parecía que saltaba de una a otra pero demasiado ligeramente y entonces le obligan a a estos diálogos del final un poco de proponerle matrimonio no te estoy proponiendo una cita te estoy pidiendo la mano y el detalle tonto del final que le obligan a hacer que es que le llame señora Thornhill cuando la sube a la cama le llama señora Thornhill y de ahí al parecer viene la venganza de Hayscott que es la imagen final la escena final no me dejáis que tengan sexo fuera del matrimonio bueno pero es como es como súper absurdo porque todos entendemos que la primera noche al camarote ya has hecho todo no la historia nos demuestra que los censores eran muy tontos tenemos mil ejemplos se olvida que esta copia fue censurada en televisión española y se cortaron los vesicos del camarote con lo cual no quedaba claro que con lo cual no quedaba claro que ya habían que ya habían estado junticos en la primera noche por cierto que este guion fue censurado este guion fue como muchos otros guiones de las películas de Hitchcock fue muy tocado por Alma por su mujer que arregló muchas cosas y que tocó muchísimas cosas pero ese plano del que habla aquí que es bueno del túnel es verdad que es una idea de Hitchcock y de nadie más que dijo ah si no me dejan esto pues venga voy a meter aquí y efectivamente también el guion literario me atrae claro ¿qué tal? abajo ¿cómo va? estamos aquí dándole a tu a tu nueva ¿en qué en qué posición está? de tu en Twitter decías que entraba en tu top 10 o tu top bueno tu top 3 ¿no? de Hitchcock ¿has dicho? hombre es que es difícil además hoy te puedo decir top 3 y mañana cambia ojo pues a ver el profesor va a estar detrás con las notas no sé mis favoritas pero yo precisamente creo que sí dime no no digo que precisamente creo que en Hitchcock antes cuando le preguntabas aquí que es importante es la película representativa es la que hay que traer yo creo que es uno de esos directores de esos 12 o 14 directores que puedes traer 8 o 10 no que traeremos dilo ah bueno que traeremos 8 o 10 no sé si 8 o 10 pero por lo menos una más tiene que venir a esta película ¿no? porque una cosa que también decía Donald Spott en su biografía sobre Hitchcock es que Cary Grant era lo que Hitchcock querría ser y sin embargo James Stewart fue Hitchcock James Stewart las películas de James Stewart el el hombre que interpretó a James Stewart era realmente él mientras que este era el que habría querido ser por lo tanto estaría bien traer a James Stewart ¿no? alguna vez con Hitchcock para ver esas obsesiones todavía más in your face mi mi peli mi favorita siempre fue la ventana indiscreta fue la primera suya que vi la vi muy joven y me enamoré de Grace Kelly totalmente y bueno yo creo que sigue siéndolo pero sí 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 o el hombre que sabía demasiado también si ahora de repente ves otra vez Psicosis hostia Psicosis pedazo de película la soga la soga me encanta solo la teatral la teatralidad como filma esa teatralidad de la soga me encanta depende un poco cuando Encadenados la vi hace poco otra vez que hacía mucho en una veía y pum otra vez es gran encadenados una maravilla y sospecha y Marni y los pájaros incluso las tres últimas que han sido defenestradas a mí Frenesí me parece un peliculón por ejemplo un peliculón pero o The Lady Vanishes ¿no? de los años 30 me parece otra película maravillosa El enemigo de las rudias de hace poco también vaya detalles chinos tiene el enemigo bueno los fanboys atacan vamos a hacer un spin-off del Cineforum Cine Alfred Cine con Alfred pues Cine con Alfred pues nos vamos ahora Cine con Mel nos vamos con la única británica representativa de este canal es la obra de Mel Ray bueno a ti te falta poco ya te quedan tres telediarios para ser británico yo la ventana indiscreta hace muchísimos años que no la veo pero esta semana he intentado ahí darle preferencia a otras pelis que no había visto nunca menos no sé si la habéis visto The Lady Vanish aquí es Alarma en el Expreso es fantástica igual hace muchos años creo que no creo que no es una película maravillosa y Marnie la ladrona Marnie sí David pero también hace siglos Hola 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 Okay So Hitchcock this week Okay So I think we've we've had Hitchcock before haven't we Spellbound Sorry Spellbound Yeah Spellbound Okay So I've seen loads of Hitchcock so I've seen this film a number of times Kike and you know Hitchcock has got a methodology and so he's known as the suspense suspense man and I like how the camera represents sometimes the storyteller sometimes you think the camera's part and parcel of the story because it's telling the viewer a lot of the plot and you're wondering how the character's going to find out the same information which you know so that's a nice element to how he puts his films together and also it represents a series of photographs because he uses he comes from the silent movies era and he's carried that through as an element within his methodology so there's a lot of silence it's rare when you find the music playing and someone's talking at the same time because the music is telling a story as well just like the camera is and you know coming from the silent movie era he thinks I've heard him say in interviews that you know if the person's feeling or looking fearful then there's no need to say I'm feeling fearful in the you know the face of the character tells the story so you know there's always fear in his films there's suspense and you know as I said 50% of the movie is majority a lot of music or silence or he's just using the visuals to tell the story and another thing he likes to do as well is get you to sympathize with the evil person as well as the good person so you feel compassion in his movies for both characters and then the twists and turns that happen in the story and a common element across all his movies as well is the blonde and he likes these strong silent type women that are quite manipulative and they are not overtly sexual either so it's like the character's got to the male character's got to investigate and get to know the woman and the female to understand who she is and then the male character like in this case it's always a lost man isn't it it's always looking for something or he's lost something or he's innocent and he's fighting for his innocence so there is a method there that you can see in every single one of his films and there's always as well a trophy so for instance in this film the trophy was that film wasn't it that was in the that was auctioned but as the viewers we don't understand what's on the film we don't know that's a part of the story that remains unknown to us and then Hitchcock the man you know we all know that he was Catholic and then in his later life he wasn't much of a Catholic it was a silent element of his life but you can see that the psychological effect it had on him I think they said that something around you know his parents or his dad sent him to a police cell when he did something naughty as a child and he had to sit in a cell that must have had such a psychological impact on that innocent child as well as the relationship he's got with his mother yeah so I think looking at a lot of Hitchcock's movies and things you can tell it's him in the movies he's working through his traumas through his movies and he's introduced this methodology we've talked about silent films he's come from the silent film era but I think the impact he's had on filmology is is the fact that you know you can see a lot of his methods in like TV programs like Columbo do you watch Columbo well you know you know Columbo's onto the person that's done the incident but we're looking at it and thinking oh so how is he going to go about investigating that and it's a little bit like that so you can see where Columbo has come from as well as you know Marnie and me Marnie had the film Marnie had Sean Connery in it who was the first 007 so you know 007 learning the methodology of working with Hitchcock you know you can see how his influence is his old acting and the genre of 007 so all in all I thought fantastic fantastic movie I watched some other movies as well this week I watched the one with James Stewart and what's her name Lord's Day Lord's Day yes I watched that one I loved that little incident with the kid the kid had to whistle to hear his mother and the mother child connection that was beautiful I thought that was lovely in that film I also love my favourite though is one of the earliest ones with Laurence Olivier in Rebecca I just love that film it's one of my comfort films on a Friday afternoon or when I'm feeling poorly and you you need a sofa and you need to lie on the sofa and comfort yourself and you know the plot and you can drift in and out of sleep if you want to I love that film I love that black and white and I love how he uses the sea to demonstrate the feelings and turmoil of the actors and very similar the use of the last scene of the train going through the tunnel I'm sure you guys talked about that we know all that's going on in Mitch Cox's mind there so all in all I think I'd like to give it 9 out of 10 yeah I liked it I enjoyed it yeah and I love all this I love loads of his films Psycho Vertigo amazing it's very interesting how he is able because he wasn't the writer of his films but he chose the screenplays or he or he transformed along with the screenwriters the material he had to work to put all his traumas and obsessions in all his movies because it's true that I every movie I can recall is like there are his issues in the films and and that's what makes him also an author besides the visual narrative he uses also he puts his world even in in someone else's screenplay and his humor as well the British humor it's very dry yeah and I understood it and I'm laughing out loud but I know some of the people may you may not understand it quite as much but it's really really funny he's very funny as well he's a humorous guy and he likes those scenes as well he likes to have at least one scene in the film where there's chaos going on and then then it ends with a humorous type joke a one-liner so for that reason the reason why I didn't give it 10 was because you know if you watch Hitchcock back to back it looks very repetitious the storyline gets quite repetitious because he you know he didn't write his stories so he's chosen stories that are sort of repeating his trauma repeating you know the wronged man you know trying to fight his innocence it's very repetitive and you know you know just like watching Columbo you know from the start that Columbo's going to get them in the end and he'll work out the plot it's a bit like that as well you go into the film knowing that it will work its way out the way through yeah so he made movies over 50 years he made like 60 or 70 movies over 50-60 years so it's a lot but yeah I agree with you that if you watch a lot of movies in a short period of time that's a point of it okay enough yeah enough and so when you sort of listen to the actresses that work with him they love working with him because you know like the scene from Pity Woman where she goes to the shop and she gets to try on that's what he does with all his leading ladies he takes them to the shop and goes do your thing and they bring out the models and then they try the clothes on and it's loads of fun and it's him and the actress that's it people said that he saw some kind of elegance in women but the time he chose it he chose them he took them to the shop to try to nail and I think what added to his demise was the fact that you know when he first came out with films everybody wanted to go into that fantasy land because it was the war people wanted to see some glamour on the telly but then the same thing that sort of got people interested in the movies in the first place by the end of his career people were like let's see some normal people for once we all don't have the money to dress in these dresses these are like models and it doesn't reflect normal life and that was the feedback near the end of his career that he's not real enough and it's all fantasy what made him also caused his demise and then the 70s game with all that realism and yeah okay thank you thank you very much bye la última frase de james mason es gloriosa al hilo lo que decía mel del humor inglés la de la la ves disparado con balas de verdad no ha sido muy deportivo que grande que grande james mason eh fantástico que malo maravilloso a mi hay un chiste visual que me encanta y es una chorrada enorme pero es cuando se escapa de lo de la avioneta que dedique un plano a dos policías poniéndole una multa a la camioneta con la nevera en imagen en ese momento pues no me he fijado ese chiste me vuelve dedicar dos segundos a una furroneta mal aparcada solo para presentar que ya ha llegado ya ha llegado Señor Quique Melanie lo ha dicho muy claro la banda sonora que no la hemos tocado lo que hace Bernard Herrmann con la película es insuflarla de de vida ¿no? es 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 tremendo en los créditos ya lo estamos es que ya lo estamos percibiendo ¿no? en el arranque de la película con ese grafismo de Saul Bass por cierto sí que se han quedado como ligados ¿no? Saul Bass y Bernard Herrmann parece que van de la mano es muy interesante ¿estás de acuerdo con lo que algunos opinan que cuando Bernard Herrmann desaparece las películas de Hitchcock hay un cambio significativo? para mí no depende no va ligado a eso es una opinión muy personal porque Bernard Herrmann entra relativamente tarde en la de Hitchcock cuando Hitchcock empiezo a trabajar con él ya lleva ya sé su época pues esta época digo yo dorada no sé cuál es su primera película pero probablemente la soga o algo posterior yo creo que Hitchcock se hace mayor se hace mayor y el tiempo está cambiando y él a lo mejor no sé si está sabiendo cambiar con él yo creo yo creo que las tres últimas películas de Hitchcock o las cuatro últimas son grandes películas yo sigo pensando que aunque han sido muy maltratadas pero pero de verdad que sobre todo Frenesí y The Plot son son tremendas me parecen dos grandes grandes películas y sobre Bernard Germán pues no sé yo creo que Bernard Germán acabó todos los huevos de Hitchcock parece que él lo dijo es que no quiero hacer ya nunca más una película donde se les acabé de quicio estaba harto no sé si si fue tan importante claro que fue muy importante pero como para definir de una manera tan clara la calidad o no del cine de Hitchcock no sé Germán entra en ¿Quién mató a Harry? en el 55 y no sé si fue hasta no sé hasta cuándo fue pero entra en el entra en el 55 como mínimo hasta psicosis ¿no? porque en Los Pájaros que es hace los créditos de Los Pájaros pone música electrónica no sé qué y no sé qué de Bernard Germán pero es evidente que las películas en las que ya está Bernard Germán tienen un sello diferente y una paleta sonora inconfundible única y magistral yo creo pero hay mucho cine de Hitchcock anterior a Bernard Germán y el posterior pues no lo tengo muy fresco sí pero es verdad que quizás sí le ayuda un poco a ir a otro sitio estoy tratando de recordar a la música de Vértigo esos que determina un poco esa espiral bueno la música de Vértigo de Bernard Germán yo siempre lo he dicho es la obertura de Tristán Isolda de Wagner es no una copia evidentemente pero que bebe de ahí ponéis la la obertura del Tristán Isolda y ostia parece parece la banda sonora el tema central de Vértigo es es muy curioso ¿por qué acabó hasta el muño de Hitchcock profesor? pues porque supongo que bueno supongo no Hitchcock metía mano en todo y debía ser un tío muy difícil y estaba el tema ese de psicosis en que Hitchcock bueno hay una anécdota Hitchcock no quería música en la escena de la ducha y esa conversación que no se sabe si es cierta o no pero le dijo pero ¿cómo va a haber música aquí en la ducha? ¿qué sentido tiene que en la ducha y qué sentido tiene que haya una cámara? le decía bueno supongo que debía ser un tío complicado no sé no sé bien bien cuál fue el tema si queréis os leo un trozo que acabo de encontrar googleando que dice en la 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 dice que cortina rasgada la película con Paul Newman que no sé si es del año 60 y pocos dice marcaría el desencuentro de los dos grandes creadores al ser rechazada la partitura compuesta por Herman para sustituirla por una mucho más comercial y anodina algo que resultó mortal en la frágil mentalidad de Herman que dimitió de su cargo en la academia y fue rechazado en el declive de los grandes estudios o sea que hay ahí un caso Alex North con Kubrick a mí me da la sensación de que Hisco es una persona difícil pero es verdad que había un área que él se dominaba la fotografía había la escritura aspectos en los que él sí tenía bueno motivos o o tenía el bagaje para poder meterse y opinar y llevar sus películas donde las llevaba y la música me da la sensación de que él no entendía bien la música él venía del mudo y entendía la música de una forma un poco más que era algo más confuso entonces efectivamente trataba de meter cuchara en cosas ahí que no necesariamente dominaban y eso sí que me puedo imaginar que fue una fuente de ese encuentro pues como la que hemos tenido Ricardo y yo cuando ha habido que componer la música de 79 que precisamente lo que te envié fue Con la muerte en los talones sí sí una cosa curiosa que el tema central de Con la muerte en los talones el ritmo es un ritmo de una bulería del mismo modo que lo es que de hecho es el ritmo es el mismo ritmo exacto de América de West Side Story I like will be in America y esto es exactamente igual es curioso es una bulería es un ritmo de bulería ¿Cómo nos copian? ¿Cómo nos copian? copyright ya estamos ahí de verdad enojado Pou reclama esto pues estamos ya al borde de las dos horitas y quiero saber Navajo ¿cuál es tu escena? hemos hablado tu escena favorita y sí podemos luego ir al final al final después de las escenas favoritas pero no sí así nos quitamos ya las escenas bueno al final ya hemos hablado bastante yo decido al principio ojo ¿va a ser tu escena favorita el principio? mi escena favorita bueno puede serlo puede serlo y sirve para hablar de ello los créditos los créditos luego te voy a contar yo algo de los créditos que vi rebobinando a cámara lenta se lo dije al señor Pou por privado dije yo mira el cuco de Hitchcock vale Navajo dime bueno un apunte solo del final si tuviera que decir algo que me sobra de esta película es que creo que alarga un poco para mi gusto alarga un poco la parte ahí esa parte en el monte Rasmus al final cuando están ahí colgados escapando unos de otros creo que lo alarga un poco luego esa elisis que hace me parece de genio lo que hemos comentado claro hubo alguien que le dijo a ver que esto es muy largo y dijo alargo el principio y ahora ya corto a ver es que no me parece mal pero si tuviera que ponerle alguna pega pues por ser quisquilloso hoy hoy nadie te lo ha pedido pero bueno y escena podría haber dicho me gustó mucho la de la parte de la subasta pero bueno como ya la hemos comentado voy a decir la escena del ascensor cuando la madre le le dice a los dos a los dos matones no ustedes no no querrán matar a mi hijo no y empiezan a a reírse todos desde la parte primera yo venía ya en tensión me había metido mucho en la película estaba totalmente en tensión siguiendo este hombre por favor de verdad que no es George Kaplan dejarlo tranquilo y cuando se empezaron a reír ahí como que es un alivio y todo el mundo se ríe y yo también me reí con con todo el mundo pero no no te saco de la película no 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 me sirvió para me relajo me río y ahora sigo seguimos que cuco es que cuco es luego me vas a decir el número de cineforums que llevas con nosotros navajos y y y en qué programa has estado o no has estado o es eso qué película has estado ahí enojado porque de momento te veo muy muy buen uno muy complaciente el bueno de navajo wow que tenemos una película que coño por eso estoy esperando a ver qué película por fin navajo le dice pues no no puedo con esto tal no sé qué te lo digo ya llegará no me lo digas que te la traigo no que sí creo que he estado en 5 5 5 o 6 y solo hay una que que me ha que me ha costado mucho y fue marien va difícil traer piedras como esas o igual no lo siento por lo que te toca pero bueno no 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 ah pow alguien va a comentar la escena del beso se la piso a alguien lota bueno la hemos comentado si la vas a comentar digo la que iba a coger yo porque bueno el navajo también la mencioné ya la hemos hablado que a mí me gusta mucho la escena de la subasta me gusta mucho como como empieza la escena de la subasta con ese detalle de la mano de de la mano de de James Mason en el cuello estrangulando a Eva Marisayn y también acariciando el pelo sin sin tocarse hay que fijarse si no no lo ves el plano es medio largo si no recuerdo mal la escena empieza así y luego ya el plano se abre y hay un barrido y va a parar a Cari Gran pero yo diría que la escena de la secuencia empieza con ese plano donde está todo ese fetichismo que ya hemos comentado antes y no hace falta repetir aparte de que luego la escena sigue con ese humor de los hermanos Mars o de otra escena otra película que me recordó estando Cari Grande por medio que es con la fiera de mi niña que ahora que es abierto la vida a repetir va a venir seguro porque Hawks tiene que volver pero ahí con la fiera de mi niña también hay algunos diálogos que son en plan películas hermanos y me río mucho pero bueno sobre todo ese detalle de la mano de Mason con ese gesto tan hitchhockeyano del estangulamiento y con el fetichismo del pelo y el fetichismo sexual de no dejar ese ya lo sabes profesor que quieres comentar la secuencia inicial según tú vayas luego yo yo muevo pieza pero de la secuencia inicial que quieres decir bueno yo yo quería comentar si la escena de los créditos que es el primer plano de la película en realidad que es el edificio el edificio donde trabaja creo Roger Thornhill en el que vemos reflejada la ciudad de Nueva York Madison Avenue y la gente el ir y venir de coches de gente tal porque me parece interesante porque que sea un reflejo que empiece la película con algo reflejado simplemente porque es muy hitchcockiano también eso esa idea del mito de la caverna y de Platón que es tan hitchcockiano en el sentido de que esa idea de que la vida es solo un reflejo y lo que vemos son las sombras de la realidad y que empiece con eso y con esas líneas diagonales rompiendo rompiendo todo me parece que es fantástico y como aprovecha eso Saúl Bas también para crear los títulos de crédito rompiendo también con unos ángulos muy violentos la pantalla pues yo me quedo con una escena que los estudios querían quitar y que Hitchcock al final impuso que es la del encuentro en el bosque ese bosque recreado porque es en estudio que vemos como vemos a Cari Gran un salindo de bueno no lo vemos a ver del coche pero lo vemos al lado del coche y a Mari en el otro lado y como se van primero acercando Cari Gran luego se acerca a ella y hasta que por fin acaban caminando juntos en el reencuentro de reconciliación y él de una manera muy tierna me gusta mucho ese momento de los personajes porque me gusta mucho la historia de amor entre ellos dos como le ponen el abrazo por encima y van caminando juntos es una escena que también es de pausa y me gusta que Hitchcock porque define lo que él entiende por cine de defendiera esa escena que se hubieras quitado pues no hubiera pasado nada teóricamente Quique yo voy a hacer un pow yo voy a nombrar varias cosas que no sé si por respeto me habéis dejado pero somos pocos hoy somos pocos quizás por eso yo contaba con dos más digo aquí va a haber hostias para la la tal pero no hombre hay que no hace falta comentar toda la secuencia de la avioneta que es casi una película o un corto y funciona sola a mí hay una frase que desde la primera vez que vi esta película y que no sé cómo de adecuado es decirlo en estos tiempos pero hay un diálogo entre Eva Maris y Nickary Grant y dice podrías matarme esta noche y él responde debería hacerlo y dice por favor otra metáfora sobre el sexo maravillosa pero por salir por peteneras me voy a quedar con una escena en la que me he fijado mucho esta vez que es cómo genera la confusión como genera cómo echa a rodar la película quiero escribir un telegrama estaba sentado con unos amigos tengo que escribir un telegrama a mi madre la cosa más absurda del mundo porque no va a estar están pintando la casa y tal señor Kaplan mozo necesito mandar un telegrama y hace ahí una secuencia de planos de hecho es un barrido creo que se va a los dos tipos que están fuera y ya sabes que ha ocurrido algo malo y así echa la roda la trama de esa forma tan sencilla tan mínima y a la vez dándote tanta información con tan poco pues me voy a quedar con eso yo lo tuve que repetir porque es tan tan detalle y tan sutil y tan tan ahí en el ajetreo de no sé qué que dije un momento ¿qué ha pasado? yo tuve que tirar para atrás otra vez y volverlo a poner ah no vale vale si es que justo ha coincidido que uno llamaba y el otro levantaba la mano y todo ya con eso entiendes que son los otros que le han tendido una trampa han llamado por teléfono para avisar a Cap para sacar de esa multitud al señor Kaplan y con una coincidencia el tipo levanta la mano la escena de la avioneta es tan patillera tan patillera realmente es bien bien ganas de hacerla tengo que meter esto porque es que no tiene ningún sentido que alguien quiera asesinar a Thornhill de esta manera cuando es el mejor sitio para bajarse el coche y me voy bueno oye pero por qué no pocos testigos un método de verdad esto no es una opinión del profesor que lo ha dicho todo el mundo yo creo que es es el interés de quiero hacer esto quiero crear esa tensión y quiero crear esa set piece que funciona como un cortometraje y me lo voy a llevar ahí sin ninguna lógica porque pero no es tan patillera lo que es patillero es cargarse a un tío con un puñal en la ONU eso sí que es patillero pero llevarse un tío al desierto de Las Vegas con una avioneta con una avioneta bueno fumigadora y que de repente puede bajarse y pegarle un tiro fumigator claro eso es a lo que me refería yo que parezca un accidente eso me refería yo con los juegos de Hitchcock ya están en un momento de su carrera que ya se lo propone como retos personales supongo como de gustos que me voy a dar el gusto de rodar un asesinato de la forma más inverosímil posible en el lugar ese primer plano que te muestra que está en el desierto que no hay nada que si no le matan se muere de sed como no pase por ahí nadie a ver Navajo tú que la has visto por primera vez cuando la vistes que estabas tan metido que te dio igual o luego o dijiste se ha flipado tú que pensaste cuando estabas viéndola me gustó lo que pasa es que claro sin haber visto la película sí que has visto ese fotograma miles de veces entonces cuando estás allí tú ya estás esperando y yo estaba ya diciendo bueno esto es lo más mítico de la película a ver qué pasa entonces con una expectativa tan alta tampoco me pareció que dijera wow es la leche pero bueno ahora que lo dice sí pero no me sacó no sé es verdad que claro venga tío lo vas a mandar allí ahora con una avioneta con una maestralleta poco efectivo pero lo interesante es que funciona es que no te lo preguntas cuando lo has visto 15 veces ya has leído cosas y te asustes esto pero si no si no funciona a la perfección sí sí funciona te pasa por la cabeza pensar ala esto porque no está a la altura de todo lo inverosímil que ya has visto en la película hay una cosa que no sé si es un chiste o algo inverosímil que es cuando Carrie Grant sale vestido de mozo va con ella y cuando aparece el mozo real que dice pero si ese hombre pesa 40 kilos y me dio unos 50 como va a ser el mismo traje y luego se saca el dinero y empieza a contar no pero de la escena de la avioneta lo que sí que me gustó muchísimo fue cuando aparece el coche y él está ya ahí mirando y se baja el otro que viene a por el autobús ese juego de miradas que hay diciendo eres tú no eres tú me acerco no el plano necesitan los dos cada uno a un extremo de la pantalla y empieza a cruzar por cierto hay una cosa muy interesante que es el título porque North by Northwest yo creo que dice mucho también de de lo que le interesa a Hitchcock North es el monte Rushmore que es donde acaba pero todo pasa en realidad es una película itinerante como decía Poe y todo el rato se dirigen al oeste al norte hasta el final y lo que le interesa a Hitchcock es todo lo que pasa entre medias no el microfilm le interesa todo lo demás que es mientras van al oeste por lo tanto North sí pero vamos a ir por aquí os voy a llevar vamos a dar un rodeo que es lo que me interesa a mí es donde está la chicha de que se puede entender de muchas maneras ese título porque luego cuando van a Monterrasmo toman la compañía aérea Northwest y nos se puede interpretar no como una dirección sino que vamos al norte con la Northwest como American Airlines porque tampoco me parece casualidad que se llame Northwest y una de las estaciones no sé si es de tren o a mitad de la película en uno de los sitios que para el cartel está escapando y pone arriba Northwest pero desde luego era un título temporal que luego no supieron mejorar bueno el título temporal era como lo llamaban a la película era el hombre en la nariz de de Lincoln el hombre en la nariz de Lincoln o algo así ya sabéis que hubo esto es súper irrespetuoso Nanay de la China de los planes de rodar aquí en la nariz de Lincoln entonces los mandaron bueno los dejaron de hacer planos generales me imagino y luego los mandaron a reconstruir a retro proyectar que me estalla que Ricardo no haya comentado nada de este tema que tanto le gusta las retro proyecciones de Hitchcock que también le dan un aire de artificio totalmente adecuado creo yo a mi entender algo que hablan hay pocas en esta película hay una maravillosa que es cuando cuando la borrachera James Mason se lleva ya bueno cuando James Mason se lleva ya a Marisent al final la saca de la casa y esa no que la lleva así como forzada y es una transparencia lo que hay detrás es buenísima es un efecto fantástico yo iba a decir el de la borrachera cuando va conduciendo que tiene hasta una viñeta oscureciendo esto es directamente o estás en la cabeza del borracho o directamente ya es artificio puro él quería grabar en el monte Rashmon y quería grabar en el edificio de las Naciones Unidas que de hecho de Strankis grabaron cuando él baja del taxi y sube las escaleras eso eso es real eso es la entrada pero luego además entró el cuco con un fotógrafo de Strankis y le dijo haz fotos aquí 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 y luego hicieron el painting pero así fue como lo hizo él quería hacerlo todo in situ lo del monte fue porque en una entrevista con un periodista el periodista publicó las localizaciones y entonces se enteraron y fue así como no le dieron los permisos luego por la filtración del periodista pero él quería hacerlo en situ sí sí que por cierto acabar en un monumento ya lo hizo también en sabotaje que acaba en otro elemento mujichconiano que se repite aquí y totalmente inverosíne en la estatua de la libertad con una caída que luego porque esa sí que no la había visto yo la he visto esta semana la caída de sabotaje al vacío es la película que os gusta tanto de navidad sigue un patrón ¿qué? ¿cómo se llama? la jungla de cristal eso la jungla de cristal John McTiernan nunca ha venido a Cinefur ha venido a Cinefur dos veces y mantiene ninguna y ninguna no lo que no os voy a perdonar es que Buster Keaton todavía está esperando arrancar la maquinista era un especial se colocan los turrones ah bueno claro nos crecieron los gremlins comimos pasada las doce no la va a tener el bueno de navajo o la va a tener Oriental Paradiso frescura y honestidad ¿no? le tocaba navajo hoy ¿no? ah sí no lo sabía claro le tocaba navajo hoy pues como no lo tenga preparado vamos a darle tiempo y para eso antes nos vamos ahí dos horas doce minutos que la eh hoy profesor como estamos de parlanchina somos cuatro cuatro gatos imagínate si hubiéramos sido todos los de navidad tela eh y al final hemos pasado de la escena del camarote pero vamos a ver pero como que no hemos hablado de la escena del camarote no hemos hablado de los pesos encadenados porque pensaba que alguien sí porque me ha sacado lo del principio me ha sacado lo del principio de la película te ha tenido la trampa pero que trampa Kike de verdad o sea ¿qué quieres decir del logro? no, no, nada ya lo comentaré en los comentarios no, no, no dilo dilo porque bueno que ya va vamos a los titulares los espectadores estarán ahora pensando que nos hemos dejado del camarote la escena del beso del compartimento no son camarotes los camarotes son de barco la escena del beso por razones obvias de espacio no pudo hacer aquello que le gusta tanto a él de girar luego también recupera de palma y son ellos los que giran y una de las cosas que he leído estas semanas no se me ha ocurrido a mí es que él firma los besos aparte como asesinatos pero de una manera como que el público y por extensión o al revés él también forma parte hace como un menage a Troyes en los besos de Hitchcock hay un menage a Troyes entre los actores y él la cámara y el público y por eso los firma de esa manera tan envolvente me voy a repetir cuando digo que al profesor le gustan los directores enfermos es que de verdad vaya perlas vaya perlas nos ha tocado nos gusta a todos a todos claro lo que acaba de contar Pou tela igual es que hay pocos directores que nos den un poco enfermillos puede ser también son los buenos claro pues nada yo en Dante no está enfermo pues nos vamos a las notas Pou 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 yo represento el punto más alto hoy te lo juegas un poco porque habiendo dos fanboys de Hitchcock yo no he dicho el más alto precisamente si vas a ir así es como que vas de arriba abajo o te he entendido mal hay una diagonal a los más grandes películas de Hitchcock y por lo tanto una de las grandes películas de la historia del cine así que por algún defecto que tenga sí que estoy de acuerdo con el abajo quizás que dura un pelín posiblemente esa zona esa parte se podría recortado pero los defectos que tiene no me la hacen para mí bajar del sobresaliente y yo le pondría un 9.25 hay que pedirle a Pou que justifique los decimales sí porque es como un 9 me parece poco sobresaliente ¿sabes? como que es como un sobresaliente por los pelos no, no tiene que tener un poco más de margen un 9.25 está bien si queréis le pongo un 9.5 ¿te gusta más un 9.5? no, no tu marca es como Fisco tiene sus cositas con los besitos que te enfurruñas por poner un decimal más el profesor como buen profesor te ha pedido que justifiques tu respuesta porque el otro día no necesito motivos para enfurruñas ya está la tanqueta de apoyo enfurruñas secas 9.25 ponemos al final mira le quito medio punto porque el 10 siempre se lo guardo para películas que por razones personales para mí son la perfección entonces le ponía un 9.5 y como tiene algún defectito le quito 25 centésimas 25 décimas por eso le pongo un 9.25 ¿se ha gustado mi justificación? Navajo nada profesor no la aprueba Navajo ¿cuál es tu nota? yo la he disfrutado muchísimo desde el primer minuto hasta el último bueno ya lo habéis visto lo que puse ¿no? sí, sí la primera vez que veo que haces un spoiler antes de Cineforum te llamo la atención por eso que no se vuelva a repetir que no se vuelva a repetir por favor lo puedes hacer mañana pero hoy cuando termine el programa pero yo no puse nada yo puse que lo había visto y ya está nadie sabía pero madre mía pero madre mía es que he empezado he empezado el 2002 con tiempo para una vez es la primera vez desde el año pasado que tengo algo de tiempo para ver creo que ayer fue la primera vez desde las navidades pasadas que vi dos películas en un día así que bueno que me ha gustado mucho y que es el tipo de cine que yo conecto con él y me y bueno que tiene sus cosillas como todo prácticamente todas las películas le voy a dar un nueve y medio también pues a mí me pasó como a la bajo hacía mucho que no veía dos películas seguidas en el mismo día puse en en twitter que venía de ver Matrix Revolution quise con todo mi alma salvarla pero no fue posible para nada y por la noche decidí ponerme una película que que tenía en la cabeza y digo y me daba mucha pereza y me encontré con una agradable más que sorpresa me da rabia conocerlo de decirle gracias Quique porque disfruté como hacía mucho que no disfrutaba me encima me afirmó a decir que ya sé que es otra época ya sé que es otro tipo de cine pero fui más crítico con Matrix Revolution después de estas casi dos horas de meterme en esta en esta especie de James Bond pero con todo lo que tiene de visual y ese guión y esas locuras y esa me llevó en volandas y lo disfruté tanto que me quedé totalmente perplejo porque era una película que como dice Poe la había visto de aquella manera con otros ojos y con los ojos quizá de Cineforum y de lo que te da el estar aquí y tener toda la atención en la película por fin en una alta calidad y descubriendo todas las ediciones que ni siquiera yo sabía que tenía en casa del maestro pues me quedé fascinado y es una película que que bueno que le tengo que mínimo poner un un nueve o como dice el profesor fuera de fuera de categoría pero sí sí sapo y eso que yo siempre he estado con Psycho me gusta mucho ese blanco y negro y nunca me había imaginado que esta película tan tan manida tan trofeada por el imaginario televisivo y colectivo la haya podido ver con los nuevos ojos pues casi como como un navajo ¿no? Un prufasó ¿pero cuál es la nota? Un nueve le pongo un nueve Bueno yo tengo que decir primero que voy a impugnar el programa porque me ha parecido escuchar que se decía que la película tenía un defectito impugno el programa ahora mismo Hay que empezar otra vez Sí Dicho esto dicho esto y como el otro día se me reprendió porque no justifiqué la nota voy a hacer una pequeña justificación nada simplemente me parece que es cine que tiene confianza plena en lo visual antes decía Pou al principio la he visto lo había visto la he visto con nuevos ojos yo creo que con Hitchcock pasa muchas veces que en un primer visionado tratas de o pones mucha atención en la trama y como espectadores tenemos esa tentación ¿no? de ir a lo a lo argumental y es posible que ahí nos perdamos cosas y es un síntoma de que realmente el lenguaje de Hitchcock es el lenguaje puro cinematográfico bueno yo le pongo un 10 señor host su comfort movie barriendo 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 la taquilla pues yo como podéis imaginar le voy a poner buena nota y voy a justificarlo de una forma muy pedante y muy peregrina y es que creo que esta película prueba que no hay una cosa que sea moderno y otra cosa que sea clásica creo que se pueden hacer cosas mezclando creo que la caja de herramientas de Hitchcock era suficientemente grande como para dentro de un contexto más o menos clásico hacer cosas súper interesantes y divertidas y además con una cierta profundidad luego si quieres lo analizas con una cierta profundidad y que se pueden enseñar en escuelas de cine y a mí solo por eso pues te voy a poner y que era otro director que siempre estaba rodeado de gente muy buena un periodo muy interesante y creativo de su época durada de inicios de los 60 dos horas veintitrés minutos con el reloj haciendo tic tac en los talones pues es responsabilidad porque claro cualquiera trae ahora después de un pleno de póker de nueves y dieces cualquiera trae ahora un espagueti western o algo así resulta que hoy elige quien es el navajo quien es el host navajo honestidad y lo otro frescura y frescura pero claro navajo es honestidad o es frescura las dos cosas vale no los llames más así porque parecen fauna y primavera de la bella durmiente gazpacho y mochilo los pusiste los calificaste profesor tú fuiste tú pero yo no les llamé así yo dije que aportaban esto bueno ya pero hay que hay que sintetizar y estilizar si aportan eso son eso o sea son lo que aportan el símbolo y la cosa fíjate que en abajo mientras tanto va pensando yo creo que está cambiando lo que iba a traer pero ah pero bueno no sé de verdad que creía que no me tocaba todavía lo ves es que igual hay que saltar el turno te imaginas que en abajo dice salto porque no no hombre si saltaba yo pensaba perdón que con lo que se habló la semana pasada tenía claro lo que iba a venir la próxima de la mano de Navajo pero ya veo que me he equivocado si saltáramos solo si saltáramos si saltáramos le tocaría al al filipino Díaz no 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 Navajo Navajo recomiendo que no voy a traer al filipino hombre porque no querrás por lo menos los reyes danos margen es verdad no me había acordado que la semana pasada se quedó ahí en el aire pues oye nos la podríamos quitar ya también yo por mi perfecto ¿de qué estamos hablando? de Bastel Quito ah vale se quedó ahí la duda pues mira una pasamos de esta película la de qué año la de hoy la de hoy 59 59 59 y la anterior también de los años 30 bueno pues ya está el maquinito de la general me guardo me guardo otras cosas para más adelante ¿la tienes vista ya? sí 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 pero voy a volver a ella 20 con gusto 23 24 sí sí ese año claro años 20 no sé cuál pero cine mudo nos vamos entre los 20 y 30 está claro bajamos 26 hacía tiempo que no sí creo que es un año anterior a Metrópolis pero bueno es otra historia Valen abajo eres el host nos traerá Sebastian Buster Keaton alguien que sí se estrena la próxima semana pues pues nada un juguete traeré mi juguete por favor por favor enseña tus juguetes aquí que le gusta mucho bueno y habremos pasado ya a los reyes ¿no? o sea que igual hay juguetes nuevos o el programa que viene es verdad por eso le faltan compras todavía que se ha echado la menos a la cabeza Ford siempre he dicho algo que no tenía que haber dicho Ford ha venido solo con una con una bueno Ford ha venido con dos una grabada y una no grabada el programa una sí el programa una sí vale vale igual debería ser prudente dejar pasar un mes antes de repetir a otro bueno pero mantener la llama ahí y Orson Welles también ha venido una vez hace poco una de las que yo había pensado no para hoy pero hace poco pusiste en Twitter mis 10 directores preferidos y hay uno ahí que he descubierto yo hace poco que sería interesante pero no hagas spoiler juega con el suspense que lo has aprendido con Jesús ¿quién puso en Twitter? el profesor fue muy cuco en Twitter puso sus 10 había un hilo y la gente decía tus top 10 de directores y el profesor no suele jugar a estas cosas y él lo puso en la que aparecía Leo Caras puede ser ¿eh? en la que aparecía Leo Caras bueno puede ser no yo no lo puse Leo Caras no no era un hilo y lo puse pero bueno si la hago hoy a lo mejor es un poco distinta pero bueno ¿a cuál te refieres? a Kaurismaki ah ya lo veo aquí Dreyer, Godard Ford no sé has descubierto Kaurismaki que grande pues ya está ya me has dado la clave me has dado la clave guapo ya lo tenemos el navajo ha escogido dos películas seguidas bueno guapos acordaros de la accesibilidad de las películas lo digo por el maquinista por directores filipinos en YouTube seguro no maquinista ya lo sabemos pero vale pues pues nada honestidad y frescura y también masajeador pues va a ser el próximo host de la próxima semana con el maquinista de la general muy bien muy bien muy bien venga buenos reyes hasta la semana igualmente chao 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 Gracias por ver el video.